¡Oh, guau! Está conectado mi amigo. ¿Con quién andas? ¡Ey! ¡Hola! ¡Mira! Este, compa. Nunca está conectado y cuando me conecto no sé ni qué onda, no me habla. ¡Ey! ¡Yes! ¡Qué pedo! Dame la win, bebé. ¡Hola, Toni! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Hoy no hay cámara, por un momento. Más tarde la pongo. Acabo de descubrirme algo, morros. Y estoy... No estoy triste, pero estoy preocupada. Siento que me está pasando algo. No sé, como... Como que... No sé. Voy a ir al doctor primero, mejor ni digo nada. Y ya que me digan si son malas o no, buenas noticias. Pues ya, que me digan más. Y ya les digo, oh, morros, me pasó esto. Pero por ahorita vamos a jugar Warzone. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Buenas, buenas! ¡G.P.I. Morros, ahorita ando libre. Ando libre como el viento. No hay nadie que vaya a jugar conmigo. Le mandé mensaje a un compa, no me dijo. Le mandé mensaje a otro compa y me dijo que ya estaba trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? Significa... Que... Pues no hay nadie para jugar conmigo. Así que si alguien de los que está aquí quiere jugar... Pues... Nada más falta que me diga. ¿Ok? Ahí voy. Ah, pues córrele. Vámonos. Me voy a esperar en el lobby. Deja a ver si está abierto. Y para empezar de una vez con grupo. Para no jugar sola. Porque no te van a hacer jugar sola. ¡Eh, morros! Antes de que se vayan. Si estás modo fantasma. Por favor, déjenme su like compartida. Si no me quieren saludar de perdida. Déjenme su like. ¿Y yo, bebé? Pues mírate, Tony. Mírate. Hola, Santos. ¿Cómo estás? Ahí está. Voy a poner la cámara. ¿Ok? 3, 2, 1... ¡Tarán! ¡Hola, crayolas! ¿Qué dijeron? La Kira no puso ahora la cámara. Pues se la pelaron. Porque sí la puse. Sí la puse. Saludos, Milo. El Santos. Llegó el Santos. Se metió el topo. Y me falta que se meta el Tony. A ver, Tony. Déjame, te busco. El Tony. ¿Te dije Tommy? Pues fui yo. O fue mi imaginación. Tony. Tony con N. Kira. Por favor. ¡Ay! ¿Estás jugando, loco? ¿Estás jugando con no sé quién? ¿Quién? ¡Saludas al Milo! ¿Me invitas? El Álvaro. ¿Ni estás conectado, güey? ¿O sí? A ver. No, no me sales. Cachetes, ¿cómo estás? ¡Hola, Daniel! ¿Me eliminaste? No, aquí está. No te estoy diciendo que sale que estás jugando. Juntas. Aquí. ¿Cómo? A ver. El Tony ya se metió. Ya se metió el Christian. Y falta el... ¡Hola, Brian! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Y qué pedo? ¿Cómo andas? Ey, ¿vas a jugar al rato? ¿O qué pedo? Ey, me falta uno más. El Álvaro no me dice nada. Extraño los mañaneros. Así es más leve mi trabajo. Miren. La neta, no estoy haciendo mañaneros. Porque me di cuenta. Que me... Para darte la win como ayer. A ver si es cierto. Porque me di cuenta que la neta. Pues no me ponían como la atención. ¿Saben cómo? Digo, yo sé que tienen su vida, ¿no? Y tienen cosas que hacer, pero... Pero... Como que cada quien andaba en su rollo. Pues si yo me apuraba. Y andaba así como que... Matándome para poderlos empezar temprano. Y todo pues para... Para el último. Ya no había nadie, loco. Ya no había nadie. Así que... Pues dije, no. Mejor los quito. Y me pongo a hacer ejercicio. Porque la neta sí lo necesito. Y este... Y... Y por lo sabe, una tardecita. O sea, ahorita. Sí, en la tarde como a las ocho. En la tarde como a las ocho. No seas mamón, hijo de... Ay, eso ya es de noche. Pero sí. Ok. Me invitas. Bueno. Como no entró nadie. Vamos a jugar primero una. Nosotros tres. Tienen micrófono prendido. ¿Están listos? Dice el Kirito que no. ¿Están listos, chicos? Bueno, hay tríos aquí. Vamos a ver con quien vamos en pareja. Échale, échale. Let's go. Un mañanero. Morros. Les voy a decir algo. La neta. Me he sentido mal. Me he sentido mal. Porque no he hecho mañaneros. Y porque siento que traigo por ahí un... Problemilla. Este... Y tengo que ir al doctor. Y tengo miedo. Tengo miedo. Pero la neta voy a ir. Porque... Estoy haciendo ejercicio y no se me quita. Entonces... Necesito ir a ver ese pedo. Ahí te mando en la tarde. Deja, sigo chamiendo. Irá. Espérate, espérate, espérate. Para mantenerte. Irá. Aguanta el corte, irá. Te voy a comentar. Te voy a comentar con mi... Con mi Facebook. Para que me agregues. Y me mandas un pinche mensaje. ¿Sí o qué? ¿Te parece? Digo, ya de paso, si alguien del chat me quiera agregar, pues... Me agrega, ¿no? Para que no digan... ¡Ey, ese pichy vato! ¿Por qué tiene esos pichy beneficios o qué? Nah, 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 nah. Todos parejos. Yeah. Mira. Ahí está, mira. ¿Eh? Qué gole. Ok. Pero... Ah, ahí les va. Ahí les va. Este... Voy a... Voy a ser mañanero. ¿Sábado o domingo? No sé qué día todavía. Pero lo más probable es que sea el día sábado. Pero va a ser un mañanero bien... Bien así madrugando, ¿eh? Pa' que se mentalicen los sábados. Los sábados. Pa' que no estén... Ah, a mí nunca me dijiste. Yo nunca supe. Y que no sé qué. Por lo menos un día tener pa' hacer un mañanero. Fin de semana. Y luego acaban de cobrar. Les pagan en viernes. En sábado. Hasta desde el jueves les pagan. Un sabadito, ¿no? Estaría perrón. Yo digo que un sábado está bien. Bueno, pues ahí les puse ya... Ahí está mi... Mi... Mi perfil. Mi perfil perrón. Perrón, perrón. Y... Este... Como en 40 minutos llego, dice el diosito. ¿Qué opinan ustedes, morros? A ver. El Cristo ya tiene su comida para el rato. ¿Qué vas a comer, baby? Su pizza. Entonces, como él ya... Ya es como de... Ya tengo solucionado lo de él. Este... Puede ser que me quede más tiempo ahorita, ¿eh? Y no haga el de la noche. ¿Qué prefieren? ¿Me quedo de corrido? ¿O me voy y regreso de la noche? La neta, en la mañana no tomé café. Y tenía ganas de café. Tenía días que no tomaba café. Ya llegó el nalgón. Mira. Hasta acá te huele el culillo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no comentas, perro? Ya llegó el nalgón. Ahí está. Ya lo vi. Mira, mira. Casi me pico el pinche ojo, loco. Te tengo bien guachado, ¿eh? Ya llegaste y no me comentas. Arre, pues, ¿eh? Saludos, mi gente. Saludos, mi gente. Nuevamente acá en la morada, mi gente. ¡Saludos! ¡Ya llegó el Tony Montana! ¡Con los hats! El más hackeado de hackeados. Directamente desde Perú. De Perú. Si eres de Perú, ¿no? Ay, si eres de Perú. Estoy atando quemando. ¿Sí? Sinta, sinta, sinta. Sí, sí, sí. De Perú, de Perú. No, hombre. Me dio otro vato de atrás. Atrás, atrás de ti, mijo. Atrás de ti. No, topo. Me borraste, no me sales. ¿Cómo que no te salgo? No, no, no. No, no, no. Maté a dos, maté a dos. Maté a dos. Arra, pues. ¡Ponteira! A hacer billetes. Para que me mantengas. Ya salió el gallo, lo que sé. Ya salió el gallo. Dice el Brian que él me va a mantener. Entra. Al frente, al frente, al frente, al frente. Ataque aéreo aliado en zona. Ataque aéreo aliado en zona. Pero vuelve al combate. Termina de contención colocada. Radar portátil desplegado. Iren. Ahí están los vatos, Iren. Ahí vienen para acá conmigo. ¿Ya vieron? Enfrente, 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 enfrente. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡No! ¡Ay! No le pude dar. No, tenemos otros de este lado. ¡Roto, roto, roto! ¡Mátenos, mátenos! ¡Eh! Acuérdense que de este lado teníamos un equipo, eh. De este lado, de este lado. ¡Uy, con pistolita! Me acuerdo que era remaleta. Soy todavía. Le di, le di, le di, le di, le di, le di. A través de la pared, le di, le di. ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo que a través de la pared? ¿Qué está pasando? No le atiné ni una bala, güey. A ese vato. Voy a tirarle ahí una de gas. De la viva de respuesta enemigo lanzado. De la viva de respuesta enemigo lanzado. ¡Vieron! ¡Eh! Ya lo mataron. De este lado. ¿Dónde está? Me dispararon de por aquí. ¿No lo ven? ¡Rotó, rotó, rotó! ¡Uh! ¡Acá está! ¡En movimiento! ¡No manches! ¡Eh! ¡Tranquilo, Tony! ¡Tranquilo! ¡El Tony! ¡No! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡A través de la pared! ¡Eh! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oye! ¡Al frente! ¡Un abatido! ¡Un abatido! ¡Un abatido! ¡Yo me paro! ¡Yo me paro! ¡Yo me paro! ¡Esperen! ¡Dispara nada más! ¡No! ¡Todo un equipo! ¡Todo un equipo! ¡El refuerzo es en camino! ¡No! ¡No, güey! ¡Maldite! ¡Uy!! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡No! ¡Un torito! ¡Me dieron de arriba! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡Ya este güey se revivió! ¡Jajajaja! Voy a aguantar, voy a aguantar No Ya me sales, me invitas ¿Sabes que no te aborré? Les digo que ustedes siempre me andan levantando falsos Levanten, pero Dios Levantenme, pero otra cosa, Irene Deberían de levantar ahí el porcentaje de la barra GG, todos muertos No, G, 2014 Ey, no puedo sacar la partida ¿Por qué? Ahí está, ya No manches, a ver, Álvaro Vamos a aclarar este pedo Vamos a buscar A nuestro queridísimo amigo Álvaro, lo era Lo era o no lo era Ey, qué pedo ¿Por qué están tantos aquí? Hay como 15 No, no estabas Nunca te preguntaste Ey, Juanillo ¿Tú quién eres? Sí, ¿no? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Ey, Marte y Juanillo ¿Me dan chance, por favor? Sí, sí, quité contigo Sí, ¿no? Sí, porque está todo bloqueado, güey ¿Ese güey quién es? Ya, ya te fui Pícale acá a la mera esquina derecha, güey ¿Vas a ver? Y hay tantos amigos que están en vivo O están jugando ¿Quién es ese güey? ¿Están en vivo? Ey, ¿quién eres tú? Ya, no me lo picas invitado ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Thank you ¿Ese güey quién es ese güey? Identifícate Ey, identifícate, loco Me está haciendo Se está haciendo menso Le estoy hablando Y no me contesta Según él acá Muy profesional Hablando no sé qué Ey, te estoy hablando, loco ¿Me vas a contestar o no? No ¿Está hablando con alguien más o qué? O no Está repitiendo lo mismo nomás Ya se fue Ya, ya se fue ¿Qué pido con ese vato, güey? No, más bien en agarrar acá su Su, este, su fama y se van, ¿no? Para que uno les ponga atención Pobrecito, es que en su casa no los quieren, pues Está bien No hay poco Yo sí los quiero Los quiero a todos Y aprovechando que estamos hablando de amor Miren Yo los quiero mucho a todos, morros No más que Es que yo los regaño porque yo los quiero Yo así soy Así que no se agüiten ¿Ok? Este Necesito que se meta el máster Máster renovado 5.366 Yo creo que me voy a agarrar otro café Voy a estar tomando café todo el día Omarillo, saludos ¿Cómo estás? ¿Qué show? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Morros? ¿Ya comieron? ¿Qué comieron? Yo no sé qué voy a comer hoy ¿Me pueden decir qué comieron? A ver si se me antoja Eh, el máster lo estoy invitando Y no entra el güey, eh Mira, te voy a invitar otra vez Y si no te metes La neta te voy a funar Es el máster cubo Es este güey El malanga Este güey lo voy a borrar El chorizo Eliminar ¿A qué lo quiero ese güey? Vámonos a la Todo bien ¿Y tú? No me deja invitar Invítame Ya te invité Listo para jugar ¿Ya vas a jugar? ¿Pero qué comiste? ¿Qué comiste? Nelson, muchas gracias por compartir Te agradezco Nelson Acabas de llevarte mi corazón Junto con las compartidas que diste No manches Nelson se acabó el dedo compartiendo, eh Se los digo así En corto Ese güey Se la rifó ¿Espaguetis? Ay, no No te dan ese espagueti Pichimaster No me lo deja entrar ¿No te llegan mis invitaciones o qué? No ¿Saben qué? No me sale Me voy a unir contigo Y me pasas el host Ok, vamos a hacer Es lo siguiente Yo me voy contigo Me pasas el host Y Si no se puede Pues Ni modo A ver ¿Ya me oyes? ¿Master? Es a chingar a su madre ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Lo lo vi! ¿Qué tal la gira? Aquí está Ahí está patrona Güey, me tronaron los brazos Ahí estamos jefa Me estoy oxidando Me estoy oxidando, loco ¿No se escuchó? Levanté los brazos Es compas Es contenidos Es contenidos Lo que puedes hacer para jugar conmigo Es agregarme primero que nada ¿Me escuchan ustedes? Sí, yo sí te oigo Me puedes agregar Y después de que me agregas Este... Pues esperar a ver si hay chance Porque luego, mira Como ahorita En cuanto me conecto Luego todos de volada Así que Es más Voy a poner ahí Voy a poner ahí Este... Un comentario fijado O aprovechando Porque lo voy a estar ¿Qué era? ¿Pero cuándo vas a aprender? ¿A qué hora? ¿Cómo? Ok Así como te puse el ID Ponlo para que te salga Y luego ya me agrega Ok Horarios Horarios De... De stream Se cambian Por motivos De chica fit Ah, no, no es cierto Por motivos de Eh, sí, me chingue su madre Le voy a poner así De chica gym De lo que empieza la partida De lunes Ay, güey A la verga Bien profesional De lunes a viernes Horario Es De 1.30 De 1.30 Ay, babosa Ahí no es Ey, qué pedo con esto, loco Ya valí mal Ey, 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 ey ¿Qué está pasando? ¿De 2 de la tarde? Alas De 2 ¿Y ahora qué pasó, Kira? Eh A 5 PM Y De 8 A A qué 8 9 10 11 A las 11 A las 11 Sí ¿Cuándo me dejas jugar contigo? Ay, chapulín Dime, la neta Si vas a jugar Sí o no Y ahora qué pasó ¿Por qué? ¿Por qué qué pasó? ¿Qué traes? Ay, te saco Ey, yo estoy en el lobby Ey, ¿por qué estás en el lobby? Espérate, todavía no se pone para cargar Un poeta te mete Neta A ver, si se pueden los numeritos Ya que va a empezar Lo doy para atrás Ok Horarios De stream Se cambian No, no lo voy a poner Por motivos de chica Y no lo voy a poner Adiós mañaneros Adiós Mañaneros De lunes a viernes De 2 pm A 5 pm Y de 8 pm A 11 pm Y a la birch Me voy a dormir Ahí está, era ¿Eh? Vámonos Ni modo Me voy a tener que acoplar Y hacerme la idea De que así iba a ser Todos los días Sí me acostumbré Al mañanero Con ustedes Que no me acostumbre A echar el taco En la tarde ¿Qué onda, crayola? Hola No lo metió Va Se trabó la partida A ver ¿Ya estás aquí? Ey Dice No se ha encontrado La sala Dice Ah cabrón Ey No No me deja jugar Ey No mames No me deja A ver ¿Qué dice? Comprueba El código Y vuelve a intentarlo Causa del error 10 Código de error 0 No mames No me deja Jugar Wey Ay El Battle Royale Si me dejó Era No mames No mames No mames No mames Oigan ¿Alguien de ustedes Sabe Cuando Cuando sale Como una hernia O eso? Ya me metió ¿Ya no está metiéndome? Ya, ya está cargando ¿Choskira? Si 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 te oigo Ey Pero ¿Por qué Me salió error? A ver No manches Está fallando Resurgimiento Yo la mando Yo la mando Yo la mando ¿A dónde La vas a mandar Tú? A tu corazón Ay Qué lindo ¿No se han dado cuenta Que ahorita No Hasta ahorita No No he dicho Así como Muchas groserías Me estoy comportando Porque tengo Al patrón De un lado No crean Que porque El patrón Está haciendo Ahí sus dibujos ¿De qué Estás haciendo Tus dibujos? David Ajá No carga La partida ¿Por qué No carga La partida? Oh Este güey Me ha dicho Que me ha mandado Un mensaje ¿A dónde Me ha mandado Un mensaje El güey? ¿Según Que me ha mandado Un mensaje? Joder No No Hey morros Algo está pasando Con Warzone Porque no está Cargando Las partidas O sea Cuando voy a jugar Yo No cargan Joder Warzone Cállate Ahí te va La partida Ya No estoy Se va A dónde El Master Q Se fue Güey Siempre Lo mismo Con el Master Güey Siempre Lo mismo Con el Master Mira Se salió El Master Y ya me dejó Jugar Resurgimiento ¿Por qué? ¿Será que el Master Tiene un secreto Ahí? Pues ya me dejó Meterme A la partida O sea No meterme Sino que Ya me está Buscando Ahorita me decía Que no Ahorita me En cuanto le daba Decía error No sé No sé Mira ya me encontró Partida No manches Master Ey Qué pedo Ahí Algo 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 Está pasando Ya ni el Tony Montana Que trae hacks ¿Verdad Tony? Qué pedo No sé Pues ve lo mismo Que digo yo Qué pedo Es mi internet Ay no creo Güey No creo A ver Qué opinan Los demás Y no manches Eh No manches Chale Loco No Si fuera tu internet Pues te metiera Pero tú no pudieras Jugarnos Nosotros Creo yo Lili Gracias por tu light Lili A ver A ver Qué pasó El agente De Tyson No pues Que iba a jugar Un compa Y Y no lo dejaba Jugar O sea No se encontraba Partida No sabemos Qué pasó Ahí Ay Este güey Si es de nuestro Equipo Tiene un montón De eco Lo va a motear La neta A ver Nombre De usuario Ofensivo Miren A este fue El que me pusieron Baneado Hermoso Estacheado Baneado Ala Ey A ver Agente De Tyson A ver A ver A ver A ver Dice Dice El Álvaro Que es su internet Que por eso No nos dejaba jugar Así me pusieron A mí Neta No manches De fuertes De fuertes Declaraciones Saben que Yo me acuerdo Que tenía Un asiento Para las petacas Donde lo dejé Creo que ya sé Donde está Manchacita Voy a ir a buscarlo Porque la neta Si lo necesito Voy a ir a ver Si lo encuentro Ok Si lo encontré La bencha Se siente bien Diferente Ah Que diferencia Que diferencia Ah hombre Así está Uuuu Tengan ganas De quedarse Jogando Chupi Que onda calero Tío Limán Que show Hola mi amor Como estas Hola Poncho Ay Que diferencia Que diferencia Que diferencia La neta Buenísima La siento Ah si me hizo el paro Me hizo el paro Sienta la diferencia Algo bien Ay pedo Que me mate Ey Que pedo ahí Necesitamos saber Que pasó Con el Master Q Porque no nos dejaba Jugar Cuando él estaba Nos decía Que había un error Alguien me puede explicar Si sabe del tema Un enemigo Desciende Sobre la zona Cuidado Lanzó Una barra Identificado Grupo Objetivo De recompensa Un enemigo Activo Pero que los demás Van a estar De este lado No hombre Prefiero a esta madre Wow, ves Bueno Levántate, levántate, levántate UAV enemigo encima Shit, they got me too ¿Para qué no entran? UAV enemigo activo Hey, ¿tienes minas, eh? ¿tienes minas? Trocha, 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 trocha ¿Tienes minas? ¿Está uno aquí? ¿Está uno aquí? Uy, güey No, aquí está, aquí está uno, aquí está uno Tírenle, 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 tírenle Voy a ir a revivir a su compa No, güey No, 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 de atrás GG Aquí hay un fusil de asalto Ya una semana retirado del Warzone Te dije, nomás vas a tener a tu hijo Y... ¡Muere! Ahora sí, vas a ser un limón agrio Aquí está uno No, no, no Ignorados Un compañero vuelve al contrato Es multiravano Qué mercadería Ojo ES ¡Vamos a comprar las armas! Sí, aquí está mi dinero Falta, falta, déjame ese dinero ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Hey, tú! ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Dame el dinero, por favor! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Los billetes! ¡La feria! ¡No, ni los marca ese, güey! ¡Aca está el oro! ¡Aca está el oro! ¡No! ¡No! ¡Tírenle! 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 ¡Les estoy diciendo desde hace rato, loco! ¡Lo están reviviendo! ¡Lo están reviviendo! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Qué pedo! Sí me dejó entrar, estoy jugando Tiene por esos saludos Que me alegraban el día ¡Te alegran, Junior! ¡Saludos para el Junior! ¡Qué milagro! ¡Hola, Destro! ¡Hola, Destro! ¿Cómo estás? Bien, están llenos No, 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 no Vuelveme a saludar, pero con incundia Con alegría Con entusiasmo Así, feliz Como Como si hubieras cochado ¿Cómo estás? ¡Eso! ¡Ponte las vidas, Destro! ¡Anímate, perro! Es que estoy enfermo ¿Y eso qué tiene, hombre? ¡Sigues vivo! ¿Cuál es el pedo? Yo también me ando sintiendo mal Pero pues ni modo Así es esto Tienes toda la razón Let's go ¿Con qué andas jugando? ¿Andas solo o qué? Ando solo ¿Solo con tu soledad? Solo con mi soledad Nadie quiere jugar conmigo Ay, pobrecito Yo tampoco No, no es cierto Ahorita te metes Me falta uno Ah, wow Me voy Bye Ahorita Estoy Estoy con un espacio ¿Te quedas? ¿Quedas quedar? Ay, sí Ok Ok Aguántate ahorita Que termine esta partida Ya, gracias ¿Eso cómo estás? Aparte de hermosa Estoy bien Estoy bien Me duele Me duele el cuerpillo Pero pues Ni modo Sacrificio Sacrificio No va a ver el cambio Ahorita de volada Pero Cabeza no estás moribundo Pero Pensé que estabas atrapado Me acabo de levantar Tengo fiebra Toma Hija de comprar Ajá Tómate Mira, ves Te cuida Si te quiere Ay, yo quiero tener una Bueno, no, no es cierto No, no, no No, iba a decir Quiero tener una mujer así Pero a mí no me gustan las mujeres Ah Ey, gente Ey, gente Háblenme Háblenme Porque si luego No, no, no Hijo Yo no sé qué onda El amarillo Tiene gente ahí en el edificio Lo está marcando Y el Quirichis Cómo se porta El Quirito Está acá atrás Atrás de esa pantalla Está usando la La compu No manches, amor Se encontró Un programa Para Para jugar Como parecido Al pain O pain Pain No sé cómo se llame Pero Pero con dibujos De caricaturas De las que él Mira Está bien perrón Y puede Puede editar Y Está perrón Y pues Cuando se porta bien Lo dejo que hice la compu Como hoy se portó bien En la escuela Le fue bien Le dije Ah, Simón Puede usar la computadora Pero me dejas trabajar Baby Y me dijo Sí, mami Está bien Y ahí está ¿No parece? Lunita Gaming Está triste Su PC Gaming Ha muerto Le pasó lo mismo Que a la mía Lo mismo le pasó La mía también Así le pasó Ahora falló La Este La Fuente de poder ¿No? Pero ya la Ya la compró ¿No? Ya la encargó Está medio carilla No sé cuánto salga Pero la que ella pidió A una Siete cincuenta ¿No? Esa sale con unos Dos mil y algo Yo creo No sé cuánto La habrá agarrado Pero más o menos Yo le vine a ese precio Va cayendo un vato Allá Para el fondo En la tienda Por allá Y viene uno Hacia mí Ay, ¿qué dijo? Mejor me mato Loco El azul No habla Está hasta allá No sé qué pedo Pero pues voy a ir Hacerle el segundo Acá de Acá hay gente 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 Loco ¡Planto Semtex! ¡Lanca de tiempo! Sector peligro ¡Loca no es el cual! ¡Loca no es tu lugar! ¡Loca no es tu lugar! ¡Loca no es el único! ¡Oh! ¿Estás en...? ¡Lanca de tiempo! Aprovechad ahora ¡Amenazas en el fondo! ¡Revie, revie la tienda! ¡Revie! ¡Eh, aguanta, mijo! ¡Espérate! ¿No ves que me andas siguiendo la ley? Creo que vi un chaleco ahí. ¡Sí, sí era un chaleco! ¡Eh, viene gente del cerro, eh! ¡Del cerro, del cerro, del cerro, del cerro, del cerro, del cerro, del cerro! ¡De este cerro! ¡Atención! Parte del equipo está fuera de la zona segura. ¡No es que muera! ¡Correta! ¡No va a estar aquí! ¡Ha lanzado una planta! ¡Hostias! ¡Veo movimiento! ¡Arraquen los cerros! ¡Vile en marcha! ¡Vaúveos! ¡Veo movimiento! ahí enfrente y abajo también de este edificio. ¡No! ¿Por qué? No, me quedé sin balas, loco. Iba a cerrar la puerta para que no entrara nadie. Ya valí. Queda el vato que no conocemos. A ver si la gana. ¿Será? Está muerta, ¿verdad? ¿Ya? ¡No, no! Está vivo el otro de nuestro equipo. Hay que tenerle fe. Yo no lo conozco, pero... GG. A la próxima venceremos, ¿eh? Escuchen bien lo que dije. A la próxima venceremos, morros. Eh, pero estuvo buena la partida. Morros, neta. Fuera de rollo. Van a decir, ¿cómo chingas que era neta? Ya nos dijiste. Pero, la neta. Este. Eh, porque dice que no está disponible. ¿El destro no va a jugar o qué? Ay, no. Sí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. No me sales. Ya estoy en tu lobby. A ver. Le voy a dar a ver si entras, ¿ok? A ver si entras y no entras, pues... Pues, GG. No, neta. Se me cerró el juego. Ay, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar todos el juego. Porque a mí también me sale... A todos nos van a banear. Sáquense el chorizo. Mejor vamos a jugar uno de Mario, ¿no? Para recordar viejos tiempos. Vamos a abrir el juego otra vez. No, este juego como si entrábamos. No, este juego como si entrábamos a la cirugía. Candidatos para la cirugía. Pacientes jóvenes de entre 18 y 40 años. Que sientan que vean poca definición en la mandíbula. Ok. Deben acudir a consulta de valoración. La consulta cuesta... Nada más y nada menos... Que 900 pesos. ¿De qué hablas? Yo ya ando jugando. ¿De qué hablo? No, pues de que el juego se buggeó. Lo vamos a volver a... Lo estoy reiniciando. Porque se buggeó. Es que tú tienes internet de la NASA, Sinaloa. O sea... Vienes a estar aquí nomás comentándome como... Como de... Ah... ¿A poco está el C-20? No, esas solicitudes son desde ayer, ¿no? Sí. Sí, esas solicitudes son desde quien sabe a qué horas. Invitar... 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 Y... Invitar... Ya los invité a todos. ¿Ahora me falta que entre? ¿Me falta uno? Ahora llegué. Llegué. ¿Quién me falta? Nadie. No, ya estamos todos. Ok. Ve, me está llegando un montón de disque a notificaciones. Pero no tengo nada. Está todo buggeado. No sabe qué pedo. ¿Quién sabe qué pedo? Con eso. Ah, les decía. Que... A la vencha se mira bien súper exageradamente. Se mira muy blanco, ¿no? Ahora he ganado la imagen más chiquita. Ahí estoy leyendo algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Debajo del mentón ¿Es por aquí? ¿O qué? Y de acá, de la oreja, no por aquí A la héroe, se me va a ver, ¿os sí? A la héroe, se me va a ver Voy a meter el cuchillo y la neta, ya necesito hacer esa pinche madre Lo necesito, me urge Después de tantos años Lo vamos a hacer ¡Sí! Una lipo Y me van a hacer la de aquí, es que se cuenta que, guáchense ¿Un aumento? Nah, no, yo soy feliz así No, es que guáchense, aquí Sin estirar la cara Esto madre De aquí Esto me va a quitar de aquí Los cachetes no Esto Esto aquí Esto Coloca un punto La papalipo Se dice lipopapada Güey ¿Para dónde vamos? La papalipo Nadie marca Nadie marca Nadie dice nada Pues vamos ahí ¡Ay! ¡Un inflable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Están enfrente, están enfrente Los están rodeando ¡Ay! ¿Cómo viniste a rematarme, güey? ¡Guau! ¡Guau! Trejo, salúdame Salúdame El trejo no me saluda Le pasa, trejo Con el enemigo UAV enemigo activo Hay respuestas en camino UAV de respuesta hostil encima ¿Dónde tienen gente? ¿Me pueden hablar, por favor? Aquí tiene... Un arma ¿Vale a camino? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda, Kira? Buenas tardes Es que ando aquí en la chamba ¿Cómo estoy? ¡Ah! ¡Ah, no! Está bien Entonces quédate En modo fantasma ¡Párale! ¡Sax,ax,ax,ax! En el techo de la gasolinera Gas station, gas station De la gasolinera ¡Tírala, montana! No, están todos aquí GG Tanto ahí ¡Tranjo fantasma! ¡Tranjo fantasma! ¡Tranjo fantasma! Estoy esperando papeles para una caja Aún no sale ¿Andas entregas paquetería o algo así o qué? Apareció la notificación Y le caí en corcho En corcho Ahí viene uno, ¿eh? ¡Ah, conmigo, conmigo! Aquí está, aquí está Subiendo la puesta Uno cayendo Uno cayendo Aquí No, no, yo no tengo balas Para pelear No te preocupes No, yo me paro, yo me paro Anda, avanza, avanza Yo me paro Cuesta hostil encima Ya estoy, estoy safe acá Acá tienes uno, acá tienes uno, acá tienes Acá tienes uno Andaba buscando pinches placas, güey ¿Quién es el que está hablando? El Tony nomás va al destro Y el otro no están hablando Yo estoy hablando Yo estoy hablando Escóndete, escóndete, escóndete en el árbol Hasta con una rama Hasta con una rama ¡Hasta con una rama! ¡Hasta bolita! ¡Hasta bolita! ¡Hasta bolitas! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Topo! ¿Por qué? El topo ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Ja, ja, ja, ja! Cajas de trailer Aquí en la frontera ¡Ay, ay, ay! ¡Ent Isaiah! ¡Hasta la próxima! Aquí hay placas, donde yo estoy. Háblame, háblame. ¿Te paro? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡No, nunca más! El topo tiene que hablar, si no... ¡No! ¡Dejo gente a este lado! ¡Ah, pinche madre, wey! No los pude marcar. No, wey. Tirándose al drama. ¡Ey, morros! Todos somos amigos, eh. No se empiecen a pelear. No, no, no. Yo no estoy peleando. Tenía mal ni la parte que me mataron. ¡No ha caído! Ya estamos todos muertos. No, wey. ¡Oye, Trejo! Ahorita cuando tú llegaste, había ido al otro cuarto. Porque... Porque... Pues... Iba a ir a agarrar un cojincito, ¿no? Que me acordé que tenía. Y este... Y me lo puse ahorita. Lo puse... Bueno, o sea, lo puse en la silla. Y me senté. Y no manches, siento bien cómodo. Como que... ¡Épale! ¿Dónde están todos? ¿Qué está pasando, señor justicia? ¿Y el otro morro? Se fue. ¿Pero por qué? O nos pusieron a trabajar aquí, bien machinos. Y estaba yo. Uno, dos, seis, tres, cinco. ¿Se hace cuenta que nos... Estábamos haciendo un ejercicio, morros? Que... Bueno, voy a poner la partida así de tres. O sea, cuatro, pero a ver con quién nos empareja. ¿Se hace cuenta? Que... Que teníamos que hacer esto, Trejo era. Teníamos que estirar bien machinos los brazos. Con unas... Con una pesa, no así. Así, pero abajo. Los tirábamos. Y luego le hacía... Nos agachamos y luego lo hacíamos así. Y luego así. Y luego así. Y luego lo bajábamos. Y luego lo subíamos. Y lo bajábamos. Y lo subíamos. Y luego el otro era de que... Entonces ponías las manos así con la pesa. Y luego te bajabas hasta abajo. Y luego la hacías aquí. Y luego la hacías así. Y luego la hacías así. Y luego la hacías así. Y luego para abajo. Y luego así. Y luego así. No mames. Terminé en mi ching. Cansada los brazos. Es por el gym. Ya está haciendo efecto. Sí. Pero pues poco a poco. Tampoco no me voy a sentir que... Ay, ya me miro bien chingona. Y tengo dos semanas yendo, ¿no? Bueno. De hecho tengo un mes. Yendo al gimnasio. Pero nada más estaba haciendo puro cardio. Y la neta no estaba... No estaba alivianándome con la comida, pues. O sea, estaba yendo, pero ni estaba comiendo bien. Y puras de esas. Entonces ahorita ya... Pues ahí la llevo así. Voy como... Como subiendo escalones. Y este... Y si me siento rara. Porque como ahorita... Este... Luego me da como ansiedad. Ay, quiero estar comiendo y... Y... Y no. Y tengo desde ayer que estoy yendo al mandado. Y dije, ay, voy a comprarme un chingo de fruta. Para hacerme acá vasitos de fruta o algo. Opa. Te metiste para ponerte bien acá Kardashian. ¿O qué rollo? Calentada ahora. De hecho tengo que ir al doctor Trejo. Porque... Necesito saber qué pasa conmigo. Porque haces cuenta que estas partes de aquí. Aquí. En las rodillas. Todos estos nudillos. Aquí. Todo eso. Todo lo que... Lo que se pueda como doblar de las partes de mi cuerpo. Donde tengo así como... Es porque... Este... Hace cuenta que... Me duele mucho. Ya no... No puedo hacer mucha fuerza. Y... Las manos se me acalambran mucho. Y... Luego se me acalambraba aquí bien machilín. O sea, no es tanto por... O sea, si es por vanidad. Pero a la vez es para... Por eso mismo. Porque pues todavía es morra como para tener pinches achaques de doñita. No, no. No voy con un nutriólogo todavía. Todavía no. Pero si es como de... Pues... Digo... No es como que tengo una dieta. Pero si la estoy bajando de... Ah, pues si me... Si le atoraba machilín al pan. Pues no pan. Que si me comía un paquete de galletas. Pero ya no me como por lo menos, no sé. La mitad del pinche paquetillo. O... O... O trato de no comer. Así como que... Iba con el quirito al cardio. Y haría como que... Ah, pues chingue su madre. Me empaco una hamburguesa de pollito. Con aros de cebolla. Oye. Y ahorita es como de... No, pues no. Si me entiendes. Ya... Poco a poco le estoy bajando. Porque si me quito todo de jalón. La neta. Ni la voy a armar. Ya que... Ya que diga. Bueno, ya por lo menos siento que ya no... No ando con el gusanillo ahí. Y ahora si ya voy. Y ya que me... Pero la neta. Las dietas salen bien caras. Destro, ¿tú tienes dieta, Destro? Si, ¿yo tengo qué? Dieta. Tú haces dieta, tú haces dieta. O sea, tienes que... Eh... Si, ya voy a dieta. No, wey. Luego te dicen... Ay, no, que... Lunita. ¿Cómo estás? No, luego te dan una hoja de... Ay, me tiene que comer esto. Y no mames, sale bien caro. Que... Que comprarse que la espinaca. Que la este. Que el chapulín. Que el... Que el pinche... Este... Champiñones. Y la venche. Y... Y viene acá la dieta. Y bien pinche caro todo. A ver. Coge esa carrera. Tenemos que estar afuera. Kira. Tenemos que estar afuera. Kira. Afuera aquí. No los miro. Están en el bote. Están en el bote. UAV enemigo encima. UAV enemigo activo. A ver. Ah, sí. A ver. Es mejor checarte a lo mejor vitamina, calcio. Tengo una arma fuera. Las articulaciones. Iba con una muy buena. Fui tres meses, bajé ocho kilos. Sí. Aquí hay una arma de Lora. Tenemos gente aquí. Se salió el que estaba jugando con nosotros acá. Sí, se salió. Dijo, ah, mames. Se había acabado un chingo. ¿Por qué se salió? No sé, wey. Hay uno acá. Hay uno acá. Nuestro equipo llegó a la zona segura. Con la gente... Con la que yo iba... Le dije que solo quería bajar de peso. Y me dio la hoja de la comida chida. Basada en lo que me gustaba comer. Me lo dio balanceado. Ahí hay dos. Sí, voy a jugar contigo. ¿Cuáles dos? Son tres. No, porque me atoré. Porque me atoré, wey. ¿Vieron eso? No, wey. Reanimada y lista. No, wey. Enemigos descendientes. Enemigos. Enemigos. UAV de respuesta. Enemigo lanzado. UAV ortil en la zona. Al hoyo. Enemigos. Lo mataron ahí. Para bajar. Sí. Sí, hay uno abajo. Hay uno abajo de nosotros, por lo que era. Cuidado, al frente. Nos están disparando. Desde allá, wey. Blanco, abatido. Mira ese, wey. UAV de respuesta. Enemigo activo. Enemigo. Un conmigo arriba, en el techo. Aquí hay un self-provider del latín. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ese del barco como caga el palo, wey. Creo que hay gente. Hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo. Yo dejé todo de jalón. ¿Tienes municiones? Solo me busqué una... ¿Qué? Al grado de que mi cuerpo perdió muchas propiedades, se me entumieron las manos. Yo, yo la neta... No, no quise... No quise hacer eso porque la neta ni había comido bien. Ya te da rato que no comía bien. Hay uno abajo. Hay uno abajo nada más. Vamos, vamos, vamos. Vamos a matarlo, ven, ven, ven. Vamos. Y la semana que... La semana que... ¿Dónde está Donnie? Está... Está subiendo. Está abajo. Está acá. Y la semana que... Que este... Que se fue el Kirito. Toda esa semana que no estuvo el niño, la neta, comí bien culero. Comía como que lo que fuera. Y si comía poquito o mucho, me valía. Y esa semana, la neta, estuve bien mal. Porque, pues, medio bajón. Porque, pues, nunca había estado tantos días sin el niño. Pero... Imagínense. Caigo ahí, ¿no? Como que si era la pinche... Como que si era la pinche ansiedad, ¿por qué? Y... Imagínense, una amiga me invitó a su casa. ¿Qué onda, Curry? ¿Qué juego es? Este... Sálvese quien pueda. No mames, esa madre está bien culero. Ah, este... Me invitó a comer una amiga y su mamá hizo tortillas de harina, morros. En esa semana que el Kirito nos tuvo. Y dije, ah, voy a ir. No manchen fácil. No manchen fácil. Yo creo que me comí unas once tortillas de harina. Ese... Desde esa vez. Conmigo, conmigo. Son dos. Tienen dos, gente. Tienen dos, tienen dos. Tienen dos. Tienen dos. Tienen dos. ¿No? no está bien eso no está bien la neto esto repitiendo la misma frase todo digo no está bien no está bien si está bien si está bien la pura vida que irá no me dio cura porque empecé a ir al jim y yo creo que lo poquito que había bajado los hubiese en esa sentada sí pues fue ese pedo pues tengo caja de placa si quieren yo ando bien pero se ocupan ustedes hay gente arriba hay gente acá arriba ok de ansiedad estar siento que sí le dile sí pues si traía pendiente de estará bien ya comió esto lo otro no sé pues tenía muchísimo nunca la veja el tiempo es más lunita ni cuando me fui a la ciudad de méxico me lo dejé tanto tiempo solo lo dejé solo tres días no más o sea de que lo dejé encargado pues está arriba está arriba arriba está arriba está arriba o rotemos por izquierda creo el otro cayó Aca esta, aca esta Esta muerto Ahí esta, lo marque Se esta flaqueando, esta solo Ya no tengo máscara wey Y ahora cuanto tiempo fue Eh, fueron 7 días 8 Era la misma chingadera ¿Para donde caigo? Si, pero ¿Para la tienda? ¿Para la tienda? Voy por la tienda Eh, creo que cae uno aquí arriba, eh Tengo caja bala y caja placa Voy a recargar, voy a recargar Voy a caer en la tienda para comprarme armas Si, cae, 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 cae No, 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 hay gente, hay gente Estoy muerto entonces A la zona segura, vamos Esta solo, esta solo el... Ah, no, si, si esta solo ahí Por ahí en maracar Lo mataron, no? Si Ah, el destro creo que lo mató, yo no se Yo lo maté Yo no lo vi, yo no lo vi Pa que te echo mentiras Puedo comprar otra arma, ¿no? Uh, tengo máscara, gg Y tengo un chingo de dinero Tienen placas? Eh, hay una ahí pero enfrente 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 Dejala, dejala por el camino que puedes Toma acá, 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 acá Esta bien aquí, estamos bien aquí Ah, ya lo vi, esta al frente Esos siete de seguro se hacen eternos No, el rollo fue que no hablé con él En todos esos días, pues Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado ¡No, me mató este baboso! Ah, están todos acá Me he curado, sol Todos, ahí estoy, alguien lo ha matido Hay uno que se metió No, ya valí madre con la pinche zona Y valiendo chorizo, loco Vete, 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 vete Destro, destro, vete, vete, vete Súbete por aquí ¿Me vas a invitar o me vas a mandar A la Venky otra vez? ¿Cuándo te mandó a la Venky? Sí, pues se les digo que Ahorita Desde la semana pasada Ahorita siento que ahora sí ya Le estoy echando Pues ganas Un poquillo más ganas Ya los mataron a la Ahorita ¿Ayer? Ah, pues ahorita vengo manejando La promoción de Te puedo mandar la Venky otra vez Para que sean dos días Ah, en cierto Métete Estás conectado Porque me hace falta uno Bueno, bebé Me tengo que ir Tengo clases Gracias Bye, Tony I love you Te lo lavas Uy, qué rico Y peladito Bye I love you Tu cucu peludo Bye Ah, qué ofertón Ni pedo Ey Ancestral Métete, loco Ni estás conectado Piché Piché Vá tu pedorro Uy, me dan muchos calofríos Pero miren Ahorita estoy tratando De organizar Mis Mis horarios Y Hoy la neta Se me hizo tarde Y no pude aprender Justamente a la una Les voy a decir Por qué Este Abrí la puerta Del cuarto de la bar Y la llave Donde conecto Mi manguera Este Se vio bien raro Que le hice así Va Chinga madre Pero donde pongo la manguera Este Se estaba quebrando Se cuenta que tenía Como una Una grietita Se estaba como haciendo Así el El Este Pues la pieza De la llave Se cuenta que se estaba Como abriendo Y estaba saliendo el agua Así Y pues tenía Una fuga de agua Y dije Si la Si me vale madre Un día voy a llegar Y la casa va a estar Inundada Si me entienden Y luego aparte Me va a llegar Machine del agua Entonces Dije Mejor Este Pues le voy a hablar A un vato Para que venga a arreglar Y hoy vino Hoy vino a arreglar Eso Y este Y por eso se me hizo Tarde Porque pues Para arreglar Ahí la llave Pues tenía que quitar El agua Entonces no me bañé Este No me bañé Hasta que ya arreglo Ahí Y me dijo No ya todo quedó Todo very good Y le dije Ah gracias Compa Y ah pues le pagué Y dije Bye Y fui por el Tranquirito Regresé Y pum Me metí a bañar Entonces Por eso fue que Se me hizo Como que se me movió Ahí el horario Un poquito Pero Pero fue por ese detalle De la llave Del agua O sea son cosas Que uno no planea Pues Entonces Dale de una En lo que entro Si voy a Voy a jugar una En lo que entras Pero no me engañes No me engañes Por favor Oye Trejo Me la va a querer Aplicar como yo A él Ayer No De que yo lo mandé El chorizo Ayer Y él me ha mandado El chorizo Ahora No No Ancho No Hombre Bien aplicadota El estafador Salió estafado Andale Y al rato Kira ¿Qué pasó? Miren Me encantó Un montón Mi protector Está bien bonito Fíjense que Que Como yo siempre Lo voy a andar usando El piche celular Ahorita Me creo que lo tengo cargando Pero Pero está perro Porque Porque Y es un astronauta Miren Y lo puedo guardar Y lo hago así Y se ve bonito Miren Están perrones Esto es porque Cuando te ocupas Hacer algo Dejar el celular ahí Se ve bien Allá te cuento Allá Te cae Mucho de agua Kira Para las películas A ver No te entendí De cuánto me llega De qué De recibo De lo que pago Del agua A eso te refieres Porque Podríamos tenido Agua Que voy a pagar Este mes No me va a llegar Casi mucho Porque duré Un montón de días Sin agua Bueno Aunque quien sabe Son bien mendigos Los del agua Mira Le la dejan caer Y sin saliva Y sin nada Mira Lo más que he pagado Aquí Es De Cuatrocientos Y algo De pesos Como cuatrocientos sesenta Y algo Algo así Y Eso es lo más Que me ha salido Que me ha llegado El recibo Y este Y lo que me llega Normalmente Son Eh ¿Qué pasó Oscar? Son como Ciento treinta Ciento sesenta Ciento setenta Setenta y seis Lo que me llega Normalmente Bien poquito Pues es Pues es que Como nomás Estamos El quirito Y yo Pues No gastamos Casi agua Como por ejemplo Pues nomás Este Dejo que se junte Unos poquillos de trastes Porque Porque pues Casi nos Casi nos Ensociamos Y Que se junte Luego los lavo Todos Y luego pues No me tardo yo Casi bañándome Y el quirito Antes se tardaba Más Pero ya le dije Que pues que no Que eso no estaba bien Porque Pues ya nomás Estaba jugando Ahí a los huecos No era como que Ay Se está tallando Bien machine Y Pues lavo el carro De repente No siempre Porque a veces Lo llevo A que lo laven Para que lo laven Por lo Lo laven Y los piren Por dentro También Y Conseguí una espada ¿Conseguiste una espada? Ay Pues ya tenías una ¿Y para qué Me asustó el agua? Ay Para lavarle El patio Al gulag Para lavarle El patio Al gulag Le lavo el patio Como tres veces A la semana No sé ¿Qué es eso? Saca Cabrón Sipo Pues ahorita Sácala Cuando ve a esos enemigos Ey ¿Alguien sabe Para qué es eso Que agarró este wey? Ey Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Vaquera 74 Vamos a la tienda Y ya se encherizaron A nuestra compa UAV de respuesta Enemigo lanzado ¿Qué le pasa al amigo? Pues ahí hay gente Ahí hay gente UAV enemigo activo Hay refuerzos en camino ¿Mi dinero aquí? Aquí hay dinero El chat se acerca UAV de respuesta Necesito más dinero Más dinero Dinero, dinero, dinero Compren las armas Compren las armas Atención Sector peligroso Logrado, logrado Dinero UAV hostil en la zona Ah chido Acá Yo dejo que se junten Los recibos Y luego ando valiendo Madre No, yo sí pago Cada Es que los tengo que pagar Porque como Estoy rentando Este, tengo que Mandar recibos De que todo Todo está pagado Pues Bueno, igual Me pudiera esperar ¿No? Ya después de dos meses Ah, mire Ya le pagué los recibos Pero no me gusta Dejar que se junte ¿Qué? No alcanzó Para las armas Ey, vaquera Saca la feria En lugar de ir a lutear Allá Anda rushando Loco Hace que es mujer Ey Saca la feria Saca 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 No, mira Se las da De pinche vaquera Ey Saca Denme el dinero Denme el dinero Ey Give me the money Give me the money Please Toma Toma Mi dinero UAV Enemigo Encima Ay 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 No Nos vendió Ese pinche La espada Quien sabe Pero hay unas monedas Que usas En los casinos De las gasolineras Yo nunca las uso La neta Nunca 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 La neta Que esos borros Quien sabe Que pedo Están malendo Chorizo Pa' que los marcas De todas maneras Ni hace el caso Nadie está hablando Nadie está hablando Solamente Tiro una granada No Compañeros, se redespliega. Bien. UAV de respuesta hostil en 5. No, ni hablan, ni dicen nada. Nomás están marcando. No, yo estoy hablando. No, los otros, mi hijo, los otros. ¿No estás diciendo que no están hablando? No, no, los otros. No, no, cálmate, cálmate, cálmate. Sí, los otros no hablan. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Ay, solda, solda. Ah, pinche juego buggeado, loco, mira. Así como los vamos a matar. Es que no están hablando, güey. ¿Mataste al que estaba ahí destro? No, 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 no. Hay uno abajo. Hay uno abajo. Jalendo chorizo. Hay otro más. Un zapear, compa. No, güey, no soltaban el dinero ni nada. No, así no, 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 no mames. Por eso no estaban arreando ahorita. Va a caer uno en el oro otra vez, se me figura. Eso es. ¿Tengo uno arriba? Hay uno en el techo, Kira. En el techo, en el techo, en el techo. El enemigo nos ha expulsado de su red. Habéis perdido la oportunidad. El terrorizador revivido. Bien hecho. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Ah, pinches uñas. No, pendejo. ¿Qué pasó? ¿Está uno ahí arriba? Pero. En la montaña. Voy a rodear, voy a rodear, voy a rodear, voy a rodear, voy a rodear. No, güey. Hijo de tu. Ay, estos vatos. Iba a comprar una máscara para rodear. Y vale madre. No te mueras de estro, eh. No. Cabrón. Esto es mucha sangre. El destraste de puta. Eh, revivenos amarillo, revivenos para salir rápido. La tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Ahí tienes uno abajo. Tienes uno en el techo ahí abajo. Ahí la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. A ver, de aquí los voy a marcar. Todos a la zona segura. Ay, oscura. Andá, vela, no. Me hagan aquí, cabrón. Ay, me bajó este bestia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Sí, sí. Es que eran todo un chingo de gente ahí. Nada vale. Quédate, está quitando. 140 a la pincha. Bueno, igual todavía vamos a aparecer. No te agüites. Unos operadores enemigos están rastreando en posición. No, no la caí. No. Destro, destro, destro. Caí en zona, caí en zona. Ya voy, me estoy cambiando. No, no. No, no. No, no. No, ¿qué? No, eran todo el equipo ahí. No, wey. Esos morros, la neta. No están ganando ninguno. La neta que estaban bien pinches mecos, wey. No estaban, no estaban, no estaban mancos, wey. Estaban bien mecos. O sea, pudieron haber hecho algo por el equipo. O sea, ¿para qué querían el dinero entonces? Yo no entiendo. No, pero yo sé, claro. El destro bien contento porque lo andan consintiendo. Lo cuidan porque está enfermo. ¿Ves? 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 ¿Por qué tienes que estar contento? Somos dos. ¿Podemos unirnos? Pues ustedes se quieren unir entre ustedes. Eso no es todo mío. Estoy empando. No es cierto. No, pues se acaba de unir uno. Tengo un espacio nomás. Mira. Está el ancestral aquí. Ya somos tres. Se acaba de meter. Justamente ahorita. El Bimpy Prime. ¿Va, trajo? Ese ya no es todo mío. Si ellos quieren, pues sale. ¿Está bien? No hay pedo. Chale, ok. Ni pedo. Le agarré un odio intenso, trajo, a mi cadena. Ya es que siempre trae una cadenilla. Y me la quité a la vencha y la venté a la verde. Porque amanecí. Ayer amanecí, trajo, con el dije de la cadena acá atrás enredado. Tardé casi 40 minutos para desenredármelo. Y se me hizo tarde para todo. Nunes Ore envió 50 estrellas por el equipo manco pasado. No, no, no estaban mancos. No estaban mancos. Esos morros hubieran hablado. Ay, hola. Me llamo Kira. ¿Qué pasa aquí? Hola. Llegamos a un soldado enemigo. A lo mejor el destino me mandó al indicado. Sí, o sea, si hubieran hablado, la neta yo creo que hubiéramos hecho algo bueno. Porque la neta, pues hicieron feria de volada, marcaban los enemigos. O sea, hacían dos, tres cositas que sí decías, oh, pues está bien. Pero a la mera, ahora los putazos, la neta, se ponían bien mecos. Con el cabello. Está bien, ok. Está bien, ok. Lo que voy a decir es que habla con nosotros, no con otra gente. Es que yo estoy en stream, estoy chambeando, perdón. Oh, you're streaming my guy? Ah, cool. Perdón. Perdón, gracias por las 50 estrellas. Gracias por los 50 dólares, los 20 dólares, los 10 dólares, gracias, gracias por los 100 dólares Eh, vamos a Karaki ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Ancestral? Si eres bueno o malo Eres mujer, güey No, no soy hombre No, no soy hombre Soy, 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 woman, sexy Oh, oh, very nice Oh, sí, sí, sí I don't assume gender Mira, estoy tan sexy que ya me dieron No, hombre Ahí va uno, ahí va uno Oh, my God, dude Fucking running around looking for these guys Oh, they win Well, I landed here In here, in here, yep, in here Que saquen la feria, hombre Diles Hey, morras Ya te vas por el oro, ¿no? Ay, no es cierto No hemos bien piojos Eh, chambienle Me pones a trabajar Nos tienen a Akira Muertos ya No tenemos dinero Ah, gracias Ah, ya empezaron la Ancestral ahí, eh Que porque no lo atienden, dice ¿Cómo, eh? Que porque me diste el self a mí Que a él no le ha dado nada Pues que, yo soy mujer, tipo Las mujeres te doy beneficios No, no es cierto No, no es cierto Aquí somos iguales Ese, nada Que a él Akira es mujer Nada, la perca Ahí repártanse el pinche luz Como puedan Ya, yo después me Me acomodo No, aquí Aquí no hay favoritismo Ni complacencias, nomás Pero favoritismo Nada Ey, sí, 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 sí Háganle caso al gringo Háganle caso al gringo Ahí está mi feria Ay, no, 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 no Oh, my God I know, bro I don't know about this Let's go, let's go Dice que lo quiere ahora mismo Que ya Que let's go Vamos Apúrense Apúrense, por favor Que no dijo eso, pero bueno Shhh Tú di que sí dijo eso Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Yona, pati, ¿cómo estás? Eh, le caí bien, eh Le caí bien Porque me agregó Me agregó Yeren, me agregó Hasta lo voy a aceptar ahorita Se lo pegué, se lo pegué Ya somos friends Ya somos friends Vamos a lanzar, vamos a lanzar, vamos a lanzar, vamos a lanzar ¡Estoy herida! ¡Nooo! ¿Por qué le disparé a ese muerto? ¡Ja, ja, ja! Brin, you can't get that rest here. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué pedo con mi vida, Loco! ¡Ah, malo! ¡Hijo de eso! ¡No eres tan campeón! ¡No, no, no! No sé cómo marcarte ahorita. ¡Uy, uy, uy! ¡Cruzando, cruzando, 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 cruzando! Ya lo sintió que ir a ver, ya lo sintió que ir a ver. ¡Ay, están campeando en esta arriba! ¡Ey, pero para allá no tenemos que ir! ¡Porque están peleando para allá! Bueno, estamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos, todos, todos! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡No le entiendo al morro este! ¿Qué? No sé. No sé. Dile que te siga en Facebook. ¡Ay, cómo la voy a decir para ti si no habla español! ¡Polue a mí! ¡Polue a mí! ¡Uy! ¡Una sniper! ¿Qué armas traen? ¿Están subiendo? ¿Para qué? ¿Están disparando? ¿Llegaron? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah, shit! ¡No, amigo! ¡Cabro! ¡No, vete al chorizo! ¿Y ese pinche ataque, qué? ¡No, madre! ¡Increíble! ¡Increíble jugada, ve! ¡Pos, me mato! ¡Ay, voy para afuera! ¡En inglés! ¡Ah, es que tú sí sabes inglés, ¿verdad, Paty? ¡No, yo no sé inglés, Paty! ¡Yo no sé inglés! ¡Yo estoy bien tope! ¡No sé inglés! ¡No sé! ¡No sé inglés! ¡No sé inglés! ¡No sé! ¡No sé, puedes! ¡No sé! Estoy hecho por el barrio, por mí, por mí Justo conmigo Esta la movilidad bien rara No, ese bato no se murió Un compañero vuelve al combate Así se va a morir A ver Como las que compraban, ¿no, Trejo? Esos chiquillos que tenían en una cajita Que los aventabas y traban Como si fueran Si esas cuales te digo Me acordé de esos Eh, ocupo placas Se salió el gringo porque dijo que no van a ver Ay, no manches Se fue Voy para Farceo Es que le cayeron mal a ustedes A mí sí me agregó, güey A mí me... A mí me dijo cosas bonitas A mí también No, no, no A nosotros no nos quise hablar Eh... Le pregunté, le pregunté Y no me escuchó al pendejo Nomás a las mujeres le hace caso Pinche virgen 80 Compré a David, compré a David Ya lo compré, lo compré, lo compré Aquí hay un ataque Ok Ok Toma, está hablando Tengo munición aquí Tama, me se murió Sí No, vale, cabeza País Tengo munición aquí tenemos una caja de munición Toma Aquí Sí Revivieron, revivieron aquí Enfrenta, enfrente Enfrenta, nada Ah, ya ¡Cávara, cávara! Sí que es de las ventajas a las... Simón, esos... Esos meros Simón Un saludo Un vuelo de reconocimiento Espérense, todavía no les disparen, todavía no les disparen Vamos, vamos a acercarnos Un tres, un tres Un tres Otro Ay, hasta moví la patita Le hice Enfrente, enfrente, enfrente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Se calentó el terreno, eh Uy, cómo me vio Y es la única tienda que hay Y no tengo dinero Y no tengo nada Ajá Ay La regamos, la regamos Qué mensos estamos, güey ¿Cómo estamos? El otro pendejo no va a hablar ¿Cuál otro pendejo? El pinche Darkon, ¿quién está jugando? ¿Está en stream ya o qué? No sé De seguro está con el osito, güey Ay, la está jugando Está jugando Y ni siquiera sé con quién Ay, yo bien tóxica, ¿no? Oigan, la neta, yo soy bien tóxica con mis amigos Ya me di cuenta Lo acepto La neta Soy bien tóxica Cámara Sí, la neta, sí Pero sí me gustan Sí, ya me... Ya lo acepto, la neta La verdad no lo quedé a reconocer No lo quedé a reconocer, la verdad Atrás me reclamaste por una simple foto Sí, la neta La otra le cagué el palo al ancestral Y luego le cagué el palo al diosito También ya le cagué el palo al libercito Flow Y también ya le cagué el palo al Gus Y a los mal Y a todos a la virga les cagué el palo Estoy bien tóxica Ay, pero yo les digo porque los quiero No crean que... Que no más porque sí Bueno, como somos tres Pues así vamos a jugar No ha entrado nadie más ¿Ya escuchaste la rola de Grupo Frontera y Bad Bunny? No, no la he escuchado A ver Venga, su... Venga, el buscador sale de volada A ver Mutié el juego, eh, porque la voy a escuchar Se llama un por ciento Eh, el que canta está guapillo, eh Ay, no es cierto tafeo Se ven bien Y el Bad Bunny anda ahí nomás Estoy viendo el video Tan El Bad Bunny se mira Como esos chalanes De los mecánicos Como anda cambiado Trae todo el flow Canta casi al final No manches Déjenlo adelanto Ah ya está cantando Ya está cantando A ver Gracias por ver el video Ya, es todo lo que cantó No manches, ya, ya la escuché No manches Mi cara, ¿no? Así como No hombre, voy a sacar un pinche video yo Para quemarlos No me voy a aventar una de Tete, 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 tete Eh Nada Ay, chulo Eh Esté combataba mal hecho esta cabeza Es de facultades mentales Y ahora es Aminace fuerte Ay, mira que Me bajó más rápido que mi Rápido Ataque de mortero aliado en curso A ver, ¿no te va? Sí, revive este perro Ahora Ahora le cuesta Tengo uno en la puerta Tengo uno en la puerta Tengo uno en la puerta Objetivo destruido Veo Avanzo Enemigo Me muevo aquí UAV de respuesta en línea Cegado Allá atrás, allá atrás Caja de munición son mío Tengo una caja de suministros Haceos con línea UAV hostil en la zona Amigo, amigo, amigo Ahí, arraste, güey De pesante Nah, de atrás De atrás, de atrás De atrás Debe de aceptar Debe de aceptar Tengo uno ahí, mijo Allá, hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Cayó uno, ¿eh? Deberías estar aquí Aquí O a un enemigo encima Vuestro equipo está en la zona segura Enemigo descendiendo sobre la zona Morimiento en esta zona UAV enemigo activo Llega ataque aéreo hostil Ahí voy ¿Dónde está la gente? Ataque de portero hostil en marcha UAV hostil en la zona Hola, venga Hola, venga Ah, se ve, si ve, si Hola, te dieron que ¿A quién? Ay, güey Si salió o no Si salió, total, te falta Hey, no he visto a nadie Hey, según yo si hablaba español Hay una vulnerabilidad en la red del enemigo Uy, estaba aquí el piso Se brincó, se brincó, se brincó, se brincó Se brincó, se brincó Se brincó en la posi, señora Chuta, posi Un enemigo de... ¡Chuta, posi! Es un pinche bricolero de mierda Ay, pinche huevo Mierda Ay, ay, ay No Me dijo a mí o qué, el vato Si Si Ah, pues que... No, 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 no lo voy a... No, no No caigas en sus redes, Kira No caigas en sus redes No caigas en sus redes, Kira Tranquila Ay, stupid puto Ay, ya no te... Ay, ya no te... No, no caigas en sus redes No caigas en sus redes Ignorenlo Kira, pacífica Ya, ahí va a empezar Acuérdense que nos pueden banear, ¿eh? Porque luego por groseros No Tranquilos Que no pandan, cúmico Eh, estamos todos muertos a la verga Ya estamos todos muertos, ¿no? ¿Eh? Mira, el osito está jugando, güey Está jugando con... Con el Dark Ah, pues que se vayan... Para que se vayan al chorizo Dijo, nada, güey Es que está jugando Kira, güey Dijeron De endere stream No mames Arre, pues El chorizo Deberías estar aquí, aquí Ay, ya estoy enamorado Saben que yo estoy... Yo me enamoré, morros Yo me enamoré La neta Ancestral, yo me enamoré ¿Y sabes qué pasó? Ajá, de mierda ¿Y sabes qué pasó? Mira Me batearon ¿Qué? Ustedes van a pensar Ustedes van a pensar Que no va a existir La persona Que lo haga Pero sí Ojo, chismecito Ajá, te bajaron el calzón Sí Me enamoré Me enamoré Y me batearon, güey Ni pedo, mi cara Por pendejo Este pendejo Ese güey No sé ni qué pedo ¿Qué traes tú, titín? Déjame, le gusta la verga Pinche mayor Ya tengo callos Yo me enamoré Me enamoré Perdidamente Bueno, no perdidamente Pero sí me estaba enamorando Perdidamente Apenas estaba en proceso Y... Bueno Me estaba queriendo enamorar bien ¿Saben cómo? Y... Y valió madre Digo Nunca... Valiste tú Nunca... Pues es lo que estoy diciendo, güey Que valí madre ¿Cómo te lo explico? ¿Por qué no vas a masturbar perros? Que es tu pinche trabajo, güey No mames Aparte de chismoso menso Ni siquiera sabe bien Lo que estoy contando Y ahí ha andado pillando No manches Aparte de nombre Pendejo Pendejo No mames, güey Agarra el... Agarra el... Agarra el cotorré, hombre Ese güey no ha cochado De seguro Fin de los preparativos Pero... ¿Qué? 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 ¿Tu jefa? ¿Qué? No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No mames Más que tu perra Dejo el pinche Y se va a rastrear Ah, ¿qué ha cochado más que yo? La neta, sí Yo no he cochado ¿Para qué les digo? Tiene razón Tiene razón Pero no me agüito Yo ando feliz No ocupo tener eso Para ser feliz Ah, pero... Pero el Quintín parece Que está en tan... No Anda enojado Porque sí lo ha hecho Escúchame Está enojado Porque sí lo ha hecho Pero se ha quedado sin dinero Porque nomás puede pagar Yo ando enojado Porque aquí vengo a jugar Al pinche juego Y te escucho a ti Con tus pinches problemas Que de novio Hijo de su puta madre Yo no dije que tenía novio Yo no dije que tenía novio Que te consienta, güey Oye, ¿cuándo dije que tenía novio? Así se hacen los chismes Mejor que él se juega el juego, hijos Así se hacen los chismes Dile a tu mamá Que te consienta, pai Así se hacen los chismes, loco Yo a tu jefa Que ahora no se meta con los primos, güey Joaquín va a los chismes Me da el juego Está bien reventado Está roto, está roto, está roto No Ah, bueno, bueno, bueno Voy a curarte ¿Qué pasó, Tilín? ¿Qué diga, Titín? Pues también Tilín le dice El Tilechón A ver, yo arrematé a este, güey ¿Por qué saca el lecho? ¿O por qué? Y de este lado Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Mucha gente tóxica, güey A ver, Titín ¿Cuántas has ganado el día de hoy? Sí, yo le doy a tus amigos Titín, ¿cuántas has ganado? ¿Qué vergas quieres? ¿Cuántas partidas llevas ganadas, güey? Ahorita Todas Ah, pues a ver si ganas esta Estamos diciendo partidas, güey No me tiras Todos Todos los que yo juego, gano A ver, sí es cierto que ganamos esta, eh Lo importante es jugar No, lo importante es jugar No, me bajó este pinche zanga, no, loco Está herido Gracias, ministro Hola, Guadalupe Son tres, son tres, son tres No, apenas me iban a emplacar Abati uno nomás Güey Porque la gente es así No, neta que no No, 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 no Yo no puedo creer tanta toxicidad en una partida Y luego de parte de tu amigo Lo voy a reportar Lo reportamos entre los tres Vamos a reportar al Titín Que diga el Titín No es Titín Es Titín Te busca ahí en TJ Ay, ¿me vas a buscar? ¿Para qué me vas a buscar? Te voy a buscar y te voy a coger ¿Para qué me vas a buscar? Tú Porque me reportas ¿Por qué me vas a reportar? Ay Ahora sí contestas, güey? Ahora sí contestas, güey? Si el miedo no anda en burro Mareca El Titín, el Titín No, el Titín va de barra Ya me maté uno Ahí encuentran en la Rebu Ahí me encuentran en la Rebu No Con tu puta madre Ahí me encuentran en la calle Sánchez Hola, ¿cómo estás? Reporte, reporte El típico Alucín ¿Qué onda Liz? ¿Cómo estás? La chiqui baby de la Liz Ay, lo pinche pedido acá bien chingón, eh Liz Villarreal Acá imponente Eh, algo bien Ah, estamos aquí Toxiqueando con un morro ¡Ah, ya se fue! ¡Sí salió! ¡Sí salió el morro! Ah, ya había acabado la partida, va Echarle Búscame en la Rebu, dice ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Simón, ahorita! ¡Ja, ja, ja! Me voy a gritar Titín Titín Por toda la Rebu, ¿no? Titín, ¿estás ahí? Titín Sal, por favor Y sale el titín, ¿no? Un morrillo acá Todo meco Soy yo, Kira ¡A la vencha! Yo pensé que es un guato acá Bien Bien imponente Ese titín Es un traviesillo, eh Vamos a ver ahora Con quién nos topamos Conociendo randoms Partidas 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 tóxicas Partidas tóxicas Partidas de todo Nos está tocando ahorita, eh Unos que no hablan ¿Verdad, Destro? Sí Unos Unos que no hablan Otros que hablan Otros que hablan de más Otros que se enojan Otros que hablan inglés Otros que hablan español Yo estoy en casa No, mamá Les digo Hola, buenas tardes Hola, Carlos ¿Cómo está? Bienvenido ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ey, morros La neta No había visto el video Ese del video De la canción Del Bad Bunny ¿Qué estás haciendo? Dije ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con el querido Buenas, buenas, buenas Buenas La neta Me siento bien a gusto En mi silla Ay, qué diferencia Siento Siento la colilla Bien cómoda A gusto Comprobad las armas Y el equipo Estamos esperando El despliegue No, hombre ¿Será acaso que esto Sí la vamos a ganar? ¿Con quién nos tocó jugar? ¿Con quién nos tocó jugar? ¿Con quién nos tocó jugar? Con un hermoso Precioso Ay, cosita bella Cero Cero Por chapu Cero Cero Por chapu Cero Cero Le da vergüenza Le da vergüenza Le da vergüenza Le da vergüenza No, Cero Nosotros caemos acá Si caes allá solo Te van a matar Y que nos maten A nosotros Primero Están todos de aquel lado Están todos de aquel lado Y tengo uno atrás En albur Sin albur Sin albur Sin albur Me marcaba que había uno atrás Por acá Sí, está acá No, está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Eh, no manches Destro No, no No, no No, no No, no ¿Dónde está el otro cabrón? No, Destro ¿Te estábamos marcando? Ah, cabrón Bien mono encuerado ¿Qué? Bien mono es nudo Bien mono es nudo ¿Qué te ves? Ya estás alucinando Ya ando pensando Norman, gracias por tu like Mira Uy, hasta me dio cosa Ahorita que dijiste Desnudo Pero acá mame A ver, ¿no hay un arma aquí? Ay, si me es calofrío Neto Ay, cabrón Ay, cabrón Cabrón Todo arriba Todo arriba Todo arriba Ese güey anda bien Bien Anda bien Ese güey con razón Brinca Viene acá Trae ropa de deportiva No manches No, pinche Es que no manches Lo tené enfrente Pues así, paz Pues así, paz Hombre Mira A mí ya me dieron Ajá Y no fui yo Chale Vale, cabrón Me muevo aquí No, no le estás diciendo nada Por eso luego nos andan rayado Por la madre Bueno, tú no te amo Es que es amor abajo No, no, no sé que sí Eh, ¿qué hora son? Las cuatro Ah, cabrón Eh, pinche robaluz Yo estaba aquí Leteando Tú llegaste a invadir Y por qué hablas así ¿Qué estás haciendo? Estoy cagando Estoy cagando No te creas nada Un compañero Cerra despliega Bien hecho Oye, ¿te imaginas Que te pudieras llevar El juego al baño? Ajá ¡Volta de brindaje aquí! ¡Eh! ¡Aaah! Ahí no está vacío ¡Destro! ¡Estro! ¡Jejeje! Nah, hombre Vete al chorizo, güey Para hacerle el paro Al ancestral ¡Ah, estamos todos alejados! ¡Qué sonido! Eh, todo es culpa del cero No lo estoy ofendiendo Pero todo es culpa del cero Nada, Destro Ni vaya Nah, la neta no Destro, da esta bolita A esta bolita Pega el cero, ¿no? Ah, lo mejor apenas Está comenzando a jugar o algo Ah, mejor que no juegue ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamón! Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! Uso es mi defensa de ser mamón ¡Cabrón! ¿De los dos partes me están dando? ¡No! ¡Ay, el arma que me dieron! ¡No manches! ¿A poco soy bien, verga, pues? ¡Ay, no mamen! ¡Ese cabrón, bravo! ¡Ay, chinga! ¡Me escuché en la tirolina! ¡Cata! ¡Hay refuerzos en camino! Voy a rodear ¿Por qué brinca cuando disparo? ¿Le pico al botón o qué? Voy a comprar un Ibelí acá Tengo gente acá atrás Tengo gente aquí también Por el farm ¡No! ¡Está en campo! ¡Venos mal, que te estaba! ¡Qué brinca! ¡Gracias! Me la quise aplicar el bata Lanzo una carga perforadora Me viento enemigo Me muevo aquí Si, si, está su culpa aquí Mi enemigo ha blindado su red, y se acabó Han conseguido desvistar a los enemigos Es aquí, no, con un video conmigo, de cabeza Llegó un soldado de enemigo No, dale pa' pura pinche monda, loco No, se me acabaron las balas, wey Iba a recargar apenas cuando se me apareció Satanás Y luego ya me da un montón de tiempo 30 segundos, me quedan todavía Chale Ay, wey, siempre ven raro el juego ¿Estás usted? Sí, me asustaste, güey Es que veo juego bien raro Como todo más cerquita Estoy corriendo súper lento Sí, ya también Se me lichó ¿Y qué pedo con esto? ¿Por qué estoy corriendo así? Porque caíste de vuelta Estoy sin boca Se me han arreglado desde hace un chingo No mames Uy, no ¿Quién trae el carro? Que valió raro Ah, güey No, el cero nomás Se está diciendo ¿Dónde estábamos? Sí, ya, güey Pero llega el cero Porque se está diciendo ¿Dónde estábamos? No, no traigo ni para revivirlos 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 Sí, van a salir todavía, ¿no? Compañero, se va a despliega Sí Si Aquí hay termita ¿Se me chingas a un cabrón que estaba en las montañas? Estoy feliz Ok Que hombre, que estoy bien bugueado Busco munición de calibre medio Ay cabrón Contigo no se aloca Wow, me muye Me muye demasiado, amigo Me muye demasiado, amigo ¡Lonto, una Ceptex! ¡Muyendo! 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 Ahí, ahí, tira. Atrás tuyo. Sí, ya lo vi. Me hace que el Cero es un niño. ¡Hala, gara! Síguete a la tira y va. ¡Hala, gara! ¡Hala, gara! ¡Hala, gara! No, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ay, no, güey! Estaba tratando de salvarla, güey. ¿Quién sigue vivo? Ancestral. Ahí en la tienda había gente. ¡Revive, revive, 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 porque te vas a morir tú. Y... Estaba uno atrás. Se cerró exactamente. No, no, se está abierto todavía. ¡Échale, mami! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Auriel! ¿Cómo estás? Ya todos muertos, va. No, el Cero se me hace que se habló y se lo escuchaba como dos de niño. Ya no tenía balas que traer. ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy! Y acá, sí, acá ahí salía. Estoy viendo ver aquí un minuto. Y... A ver... Se me hace que no me llegan las notificaciones. No, no, no está en el tren. No, no, no está en el tren. No, no está en el tren. ¿Quién sabe qué pago? No, güey. ¿Y ese ruidajo qué? Yo atré un ruidajo duro, sí, 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 sí. Simón, parece que está taladrando, ¿no? No, no, no está en el tren. No, no está en el tren. Ok, sí, sí, sí. Es que no, es que no, no lo configuran bien, ¿verdad? Espera, espérate, cabrón, apenas caí. ¿Cómo sigues, destro? Oye, ¿de qué estás enfermo? Estoy enfermo, tengo un enemigo de pie en el centro de la zona. ¿Tienes qué? La influenza. ¿Influenza? El flow, tengo el flow. Debe salir otro vato. Somos tres contra cuatro. ¿Te salió otro vato? Ah, está bien, hombre. Mejor que... Si no van a ayudar, que no estorben. La neta. Si, si. Ah, se me antojo una pizza con chipotle, peperón y... Las tres carnes, pues, pero con chipotle. Quedan cinco segundos con el corte allá abajo. Sobrevida para redesplegar al equipo. Elimina objetivos para hacerlo más rápido. Vale, marca un punto de despliegue para tu pelotón. Vamos a sacar a otro lugar diferente, güey. A ver si así. Güey, me marca como que no hay internet. No hay wifi. Eh, tengo uno, tengo uno. ¡Ay! Eh, morros, acuérdenme que tengo que pagar el internet. Acuérdeme. Porque lo tengo que pagar mañana. Ni pedo esto. Si quedes solo, aguántala. Aguántala porque sé que la puedes asaltar toda. A ver, ya reinicié los teléfonos. A ver si yo... Pero me marca como que no hay internet. ¿Quién sabe qué pedo? Uy, destro. Hay un montón de gente. ¡Ay! ¿Este pinche vaquero de dónde salió? ¿De dónde salió? ¡Ah! Ha batido bomba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pinche bebé! Me voy a morir a ocho veces. Salud Toma la foto que fuimos a la entrada o con el toma ¿Qué va a pasar? Sí, mira la foto Oh, lo vi en el río con China, recibe el estado de oro Ya me estoy acercando para acá, aquí de este lado ¡Háblame de esto! Está en la montaña a tu derecha, a mi central ¡Ay, no manches! De a dos ¡Ay, estaban los vatos! Llegaron ahí Es que ustedes están aferrados con los de allá, güey Tienes que ir por partes ¡No, nosotros estamos aquí! ¡No, mentiros! ¡Ay, no! ¡Me cago en la verga! ¡No está nada, pero no va a perder la parte de todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Estaba muenta! Bueno, me voy El Destroya no aguanta, ese nos está petateando El destro... Andale, pues Ahora sí ¿Qué crees que vamos a jugar? Ay, vete al chorizo No hay dúos en Battle Royale Se me hace que vamos a valer madre en esta partida ¿Será acaso? Necesito pintarme Necesito pintarme mis ojos Para que se me vean acá Grandes, grandes A ver, voy a escuchar Lo que me faltó de la canción Ay, no mames Ya ni cantaron Eh, pues Pasable Pasable, pasable Pasable Firmes Revisad el equipo Empezamos en breve Eh, pues Prujiendo Firmes oye miré una foto que decía que decía mirabas que enamoran y está una señora pero como de 80 años oye Kira, ¿te aplicabas la de me gustas sin la P? ¿como? ¿te aplicabas la de me gustas pero sin la P? ¿como? no entiendo es que había pichos morrillas castrosas que decían, es que me gusta pero sin la P, ¿a qué se referían con eso? ah no sé wey pichos enfermitas pues también raro di una opción, o si pasó nunca me enteré alguien de los que está viendo el stream sabe de la oscurita, de la oscurita ahí se abre una caja para que me lo robes buen trabajo oye, dejó una clima, dejó una clima ay wey no wey, pues es que no lo veía los andaba buscando es que cuando yo le tiré el vato se brinco te dije que íbamos a valer madre y pinche dedo loco ¿por qué me pasa eso? GG's, ándale hey, ancestral métete, estás viendo el stream me salí sin grupo, perdón mira, ni en los recientes me sale el ancestral es que le iba a poner sin, le iba a poner con grupo y no, no alcancé a darle para arriba y, 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 pues lo saqué sin ¿y tú, tú con qué andas jugando? buena, 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 bro hey, 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 qué está pasando, qué está pasando eh, Redemption, ¿te quieres unir al party de nosotros, bro? ah, ok, entonces me voy a dar para acá y si me encuentras, te unes o te invito salte, salte ancestral que raro espera un segundo, pa y ma a ver, ¿quién era wey? ¿cómo se llamaba? Redemption, ¿no? eh, eh, eh que anda, aquí está hola hola que chao ya nos vamos ¿a quién traes? a la ancestral ¿qué se va? a Miguel pues tú vas a invitar, ¿no? sí, te acabo de invitar ok ok, ¿se va a quedar tu homie o se va a ir? no, pregunta, no lo tengo corriendo no, sí, pues ando jugando con él, wey estamos solos solos con nuestro solero es que iba a invitar a un random pero siempre no, siempre no no, nos cayó dos, tres pero mejor a la Kira y su compa ¿qué hubo? ¡yupi! hay mucho, eh aquí les presento a mi camarada, el Alberto hola Alberto, me llamo Kira a mí me gustan mucho las que se llamaban Alberto soy mujer ¿sí conoces a la Kira, Alberto? Kira, ¿no? todo el mundo la conoce Kira TJ Gaming bueno ah, ya, ya, ya ya he visto, sí se lo voy a hacer Alan, gracias por ser Alberto a mí me gustan esos que empiezan con A Alan, te voy a regalar, wey está buen con... ancestral, pues que el ancestral ¿por qué crees que traigo el ancestral? pues empieza con A sí, sí ¿qué? ¿ya pudiste cerrar lo del play? ¿lo del... lo de poder entrar o no? ¿andás en stream o qué? ¿qué? ah, ¿lo del audio? no, de poder entrar en partidas ah, sí, ya no sé por qué pero cuando estaba quería jugar con un morro me salía que no que no podía y se salió de volar encontró ¿por qué? pues yo cerré el juego y lo volví a abrir pero pues no sé no y fue una actualización de segundos muchos no la notaron no pegó dos por tres pero es cosa más de poder resecar el el play y el router ay, me vale bien bonito el cabello a limpio a champú ay, mi Luis ay, güey ahí tengo una ahí tengo una, güey que quiero comerte yo todos los días ah, güey no manches, güey si me pongo bien asqueroso, güey con el con el escudo, güey me topea el milord, güey en una lobby, güey ya lo tengo grabado y me dice, güey eh que estoy en un reto estoy en un reto y dije ah, chido y dije güey, me corre con el escudo de un campero, güey era el solo, güey y ese güey tenía el reto de ganar, güey dije, ah, le voy a hacer el paro no me lo tope, güey nomás me lo tome en el pre lobby nada más no me lo tope, no me lo tope y yo vi en un reto soy tu fan soy tu fan soy mamás soy mamás es la segunda vez que me lo tope la primera vez que me lo tope fue en verdad la primera vez que me lo tope fue en verdad ¿ya te has roto jugando o qué? sí, no me volvió la verdad ¿yo? sí, mamá me diría 2-3 2-3 clint del calentamiento listos para despliegue en la zona de gas llega un soldado enemigo quítese el pase bueno, ¿ya te ha sido una motilata o qué? dale yo estoy en motilón neta, que si perdemos esto me voy a tomar una cerveza hey, ¿vas a ir al... 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 al game... al game... al game... ¿cuándo? pues va a ser en agosto me imagino a... Simón ¿en dónde va a ser? en... a... a... en la Ciudad de México patel royal fuga fuga ya me... ya me... ya me... me acabo de apuntar no sabía no iba a ir pero ya... ahora sí voy a ir ahora sí que puedo llegar más confiado ya que ando con ustedes ple... ahora sigámonos aquí arre ya tengo más... más fe... ahorita estamos jugando con randoms la neta y... ey... el random me está esperando en el lobby qué mala onda fat jajaja.... ¡fuga súmuled por RA cellphone jajaja... 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 ¡sí nos morimos! ¿ de este extra gente? ¿eh? la hay no te crea... no te crea... no te crea... es que lo había invitado pero... Ya los dos, los seguían ustedes y... No, pero es que mira... Uy, ¿y vos sos lo de eso? Ey, ¿quiénes son los que te están esperando? No sé, no, 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 nadie, no te agüite, no te agüite. No, pues sin pedo, nosotros nos vamos, eh. ¿Quién te está corriendo? No, nadie, pero yo digo, pues si vas a invitar. O si habías quedado, no seas mamón, güey. No, yo no voy a quedar, no, la cosa es que está mi lobby, está mi lobby, güey. Yo no corro a nadie, güey. Pues yo sé que estás igual que yo, pero... Yo juego con todo el mundo y no corro a nadie. Ya, dime, tú también no tienes bien sentida. Ya te pegas los hormones, ¿verdad? No, güey, es que ya me va a bajar. Este, pero, no estamos hablando de eso. Es que... Es que... Eh, está un vato arriba, eh. ¿Y qué quieres que hagas? Eh, pues tírale, loco. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Te traigo de vuelta a la acción. Lo estoy tocando, eh. Estaba batido arriba. ¿Dónde está el vato? Arriba, 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 arriba. ¿Dónde está el vato? Ya maté uno, no sé si era el mismo, eh. Fato, no, fato, no. Mira, va cayendo uno allá. Es que, compa, ya está muerto. Eh, por ese falo es... Kion Hero Cervantes. A la verga. Pinche nombre bien importante. Eh, tengo... Tengo caja de placa, sí. Sí necesitan. A la verga. Uy. Eh, bro. Eh, friendly or enemy. Eh, no tengas miedo, culito. Lanzo a un acertex. ¿Se pudo o no se pudo? Uy, Sinaloa. ¿Te acuerdas cuando nuestros tiempos, cuando recién empezábamos a jugar? Que caíamos en tu ranchillo. Sí, me acuerdo. Sí, no macho, sí. Qué binchos tiempos. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Tengo uno enfrente. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí, me mató el güey. No, de atrás también, de atrás también, de atrás también. Pero te preguntas que no me dejan dormir. Si solo tienes... Uy, me cae. Van en vías. Acrae, van en vías. Y los hartos en carriles. ¿Por qué los trenes se descarrilan y los hartos se desvían? Ah, caray. ¿Es un rabalenguas, güey? A ver, Kira, Kira. ¿Qué pasó? Tú que eres inteligente con la mente. Lee un comentario con lo hicieron aquí. Ahí voy, mijo. Estoy en el gula. Ya, yo también estoy en el gula. Ya, se los chingaron. A ver, en tu stream. ¿En tu stream? Han aplazado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. Güey, no me sale. No, aquí está. A ver, ¿qué dice? Tengo preguntas que no me dejan dormir. Sí, ¿es esa? ¿Ese es el que dices? Simón, 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 Simón. Sí, los trenes van en vías y los autos en carriles. ¿Por qué los trenes se descarrilan y los autos se desvían? Por pendejos, mi boca, ¿por qué? No, hombre, hasta la pregunta pendele. Por culpa de AMLO, güey. Porque es el Tremayor, güey. ¿Quieres caer ahí? Voy a caer ahí, va a caer ahí, va a caer ahí. Dale, güey. La mamá, tarile, güey. Güey, si te digo algo, güey, no manches, güey. Vamos a caer ahí. Enverguiza, güey. Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente. Eh, güey, vas a morir, pa. Vas a morir, güey. Salte de ahí, estás en mi casa. Mira, les valió, Cholis, estos se metieron. ¿Les valió, les valió, Cheto? Ya los vi. Me he pedado, me he pedado, güey, te la presto un rato, güey. ¿Qué es su casa? Dice, ay, cabrón, me llegó uno por atrás. Ay, no. Llegaron en el... No, a mí ya me mataron, güey. Acabo de matar a uno, güey. A mí ya me mataron. Eso, está otro, está otro, está otro, está otro. Ah, revirtí, no. No, me dejaste solo, me dejaste revivir, papá. ¿Quién? ¿El Ancestral? Está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Dile, ¿vale? ¿Vales pa' pura ver en qué? Así como él dice. Yo grito porque... ¿Verdad? Pero, en realidad, no crees que te... ¿Qué? Son la maña... Ah, caray. ¿Quién trae el gulag? El gulag, qué menso. ¿Ah, caray, güey? No, Mara. ¿Hola? Tiene el líder, brother. Malea. Sí, malea. Sí, hace una hora, güey. Alexis, perdónanos. Ya estaba copado o estaba haciendo algo. No, discúlpame, Alexis. Disculpame, papá. La neta, la neta. Ando con Akira, güey, y un seguidor de ahí, güey. Andamos en 1v1. Dale. Gracias, pa. Te quiero, pa. Chido. No, pues somos 5. Ya, ya somos 4. Muchos, qué? ¿Qué onda, güey? Saludos, saludos a mi compa Alan. Aquí desde su compa Chi. Aquí desde Dubai. Ay, qué perro en el rancho de acá en el Dubai. Ay, mi bro. Jugamos, ok. Eh, estamos llenos, pro. Estamos llenos. Si no le damos la chile, sí, güey. Si le diéramos de. Ahorita estamos con Alberto, es un nuevo seguidor también. Eh, si hay chance, en el momento que se abra un... Hey. Una parte para que alguien entre le damos. Si quieren jugar, nos dicen. Y te brincamos, Pablo. Pues estamos jugando, ¿no? ¿O qué estamos haciendo? No, que alguien más quiere entrar. ¿Qué quieren? No, que alguien más quiere entrar. Pues no se pueden hacer más, güey. ¿Ancentral? Oh, what happened? ¿La Kira siempre es así de emocionado? Sí, así es la Kira. Muy sentimental. Me está doliendo el culillo, güey. Me está doliendo el culillo. Me está doliendo el culillo. Me está doliendo el culillo. Te pasas delante, Kira. ¿Qué? Eh, Sinaloa. Tú sabes que yo te quiero un chingo, güey. Somos compas desde hace años. No seas mamón, güey. Ni modo que no me conozcas. Sí, voy al chile, güey. Ni modo que no sepas. No, yo sé. ¿Pero para qué te quieres ir, entonces? No, pues yo digo porque... Ah, pues si tienes gente que quiere entrar. Ah, quiero acabar la... Vamos a acabar la Hemlock. Vamos a acabar la... Bueno, yo ya dije. Navi, gracias por tu like. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, buenas. Oye, está bien esto, eh. Me la voy a llevar. Buenas, buenas. Te vendió para eso. La neta, se pasaron... Yo no he enviado a nadie, pare. Ay, ahorita que se metieron ahí a la casa, eh. ¿Por qué? La verdad. Se metieron ahí a... Ey, no, 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 no. 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 Y era... Y el otro, pues, me tumbó. Y el lugar de mi compa... Ah, era Mars. ¿Qué pasó, maleante? Se fue. Ajá. Aquí anda mi compa. No, ¿por qué? Porque es la quiopa. El maleante regresó, el maleante regresó. Dice que está aferrado. Sigue, sigo vivo. Regresaste y te dieron Matarine. Ah. Si nos van a dar Matarine, que sea de una... Regresé. En caliente. Es lo que me gusta cuando juego con el Sinaloa. Bueno, es parte en la madre, pero guerreando. ¿Sí o no? Ah, sí. Y compre el Sinaloa. No se raja. ¿Qué te pasa? Es de los mejores gallos que hay. Es que juego con mamitos de gira que corren. Aquí tengo unas escuelas, güey, de marca Nike, güey, si quieres. ¿Quién eres tú? Ah, el pulquita. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Así? ¿Ya me la agarré? Ya me la agarré. Larga, eh. Sinaloa. Ya van a ser las cinco. Le damos así, güey. Hasta que nos maten, güey. Los matemos o nos maten, güey. No le corren, no me dejes solo. Si miras que estoy ahí, güey. Ey, ey. Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa. Ya conseguí papeles, güey. Nah. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Un morro dijo que... Un morro dijo que brincaba paro, güey. Ah, nomás tenemos que amarrar ahí. Ya puedes venir a los camecans aquí, a Las Vegas. No. Me ponen min perro. Me voy a teletransportar. Por eso te abandonó. A ver, por eso te abandonó. Te dejó vendido. Se pasó. Eso no se hace. Los panas. No, me ha curado. Ándale, güey. Hasta lo acabas de poder aquí, Luis. Los panas mueren juntos. Al chile, mi Luis. Eh, vamos ahí. Ey, ey, ey. Vamos, pa' ya. Vamos, pa' ya. Me ha curado. Cómo lee los comentarios en Sinaloa. A ver, como si no supiera español. Ah, pero le hablas en inglés y se lo olvidan. Se lo olvidan que es en Sinaloa. Pero no, no, no. Sí soy español. Pero soy de rancho. Allá no puedes que la escuela... Es algo grande, güey. No manches. ¿Y la escuela de los United sí te enseñaron bien o qué? Si te enseñaron un caballo. Eh, pregúntame. Jajajaja. ¿Qué se hace bailar un caballo? Esas cosas pregúntame. Eh, cayó un vato, cayó un vato, cayó un vato. Dos contra él, dos contra él, dos contra él. Son dos. Vente, cabrón. Vente, cabrón. No, aquí, aquí, aquí. Eh, qué pedo. ¿Por qué se agarrude el vato así? No, 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 no. Me mueren tanto pedo pa' cagar a Wado. Vale, no, a ver. Oh, por Dios. Aquí, 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 aquí todos, aquí todos. No. No, ya no lo remate, ya no pude. No, ahí falté, güey. Mira el último, güey. No. Me faltó uno, güey. Güey, le pegué dos balitas, güey, al güey. Me llevé dos, me llevé dos. Me llevé dos. Efe. Eh, estamos calentando todavía, Trejo. Calmado. Invitan, invitan. Alejandro, mira, en el momento, güey, que se salga uno, lo invito, güey. ¿Qué más? Voy a dejar de verte mi lobby, güey. Cuando se salga uno, el primero que entre. ¿Qué puedes, Kira? ¿Qué puedes, Kira? En el momento en que la Kira se vaya. Ah, Kira. Anda, ¿qué se llama? ¿Hormonas, güey? ¿Hormonal? ¿Cuál hormonal? ¿Qué hormonas? Anda, hay una hormona. Chiquira. Sí, eso me imaginé. Eh, apenas estamos agarrando. Sí, güey. Todavía no empezamos la primera partida. No, si quieren, me salgo. Para que no, güey. No, Kira. Mira. Te le voy a enseñar cómo ganar el Goulart, player. Para lo que no saliera. Oye, el otro, el otro, el otro. El vato, los pedacés. Mira, mira. You're dead, bro. Oye, tú que estás bien, güey. ¿Cómo le hiciste para configurar esa vista de stream? ¿Te la hicieron o qué? ¿Cuál? Güey, tú que la vengan, güey. Güey, pues todo me habla para preguntarme cosas. Por eso se me hizo raro que el güey haya hecho... No, yo te preguntaba cuando... No, yo le preguntaba porque mi compa traía en Xbox. Porque ellos querían hacer stream en Xbox. Y le digo, eh, güey. Yo no tengo Xbox, pero yo sé quién trae. Y la quiera, pues ya sabes. Eh, Kira, ¿todavía eres de Xbox? No, ya no. ¿Ya eres de PC? Sí. Ah, sí, güey. Ya subí de nivel. Ocupo nomás una gráfica nueva. Ocupo una gráfica más nuevecita para amarrar. Pues ya, el gato que te va a hacer pago para los hoteles, tú sabrás. Dile que sí, amor. Ándale. Ya, ya, ya. No me falta el vato. No, ya lo tengo. ¿Qué te pasa? El tiene el vato. No me falta la feria. No te creas, no te creas. Tengo una precisión. Ay, me llevo esta mal. Pinchas en la lado. Ah, qué chistositos. Ah, sí, está bien. Andan muy chistosos, ahora. Andan muy chistosos, ahora. Unas mien hormonales. Andan muy chistosos. Hombre, no puedo jugar una morra con ustedes. Porque volada la etiqueta, loco. No, no, nada de eso, pero ponte pilas. Eh, a ver, hablando de pilas, ¿dónde está una pinche tierna? Ya, 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 ya. Hay que poner unas pilas. Ya, ya, ya. ¿Esa o la otra de acá? Esta la tenemos que ganar. Yo no sé, yo nomás te voy a decir una cosa. Alberto, estás hablando mucho, loco, eh. No me dejes hablar, no me dejes hablar, güey. Está igual de la dista, eh. A ver, izquierda, derecha, le... Ah, no, ¿a dónde quieren ir? ¿A la de arriba o la de abajo? Atrás, porque si cruzamos el arroyo, güey, ahí va a haber gente siempre, güey. Ok, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. No, allá está más feo, güey. Allá es el observatorio, güey. Está más feo. Vamos a ver. Yo tengo dinero. Oh, qué latch. Dice, activen el modo de gol bélico, güey. No, güey. Con la Kira tenemos, güey. Miren. Ella acaba, le dijimos que activara el modo bélico, él activó el mono, el mono. El modo hormonal. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Modo sensible, modo sensible. Andale, modo... Formonal. Ey, lean el comentario fijado, morros, por favor. Los horarios han cambiado. Adiós mañaneros. Ya no va a tener mañaneros con nadie. Con nadie, más que los sábados. No, no está miedo, güey. Porque no aguantó, no aguantó. Ey, se alargaron y no me esperaron, ey. Eh, pues ya sabes dónde venimos, güey. ¿Y cómo se fueron tan rápido el carro o qué? Volando. Volando. Brínquete, hazte glad, hazte glad y... Mira. No, no, no. Deja mi feria, güey. ¿Eh? Dale, dale, dale. Espera eso. Hay güeyes y trae ferias. Volando, volando, volando. No, no, no. yo traigo lo demás pero si trajo se acabaron los mañaneros por una buena si no hay mañaneros pero va a haber stream en la tarde y en la noche a lo mejor y la locura tiene cinco varos todo y ya está ya está afirma está bien el rato que vean todo mi pinche cambiazo aterrizó bien es del carro del carro del carro trucha 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 júranme voy a comprar aquí aquí estás aquí estoy contigo tenemos uno aquí abajo ese vato no tiene zona escuchen ahí no hay zona y no hay zona yo digo que yo digo que crucen yo digo que crucen para acá no porque está hasta arriba está hasta arriba está hasta arriba marco si lo pueden ver si lo marco si lo ven por favor estaba como por aquí miren va cayendo uno de este lado dos 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 voy a agarrar voy a agarrar voy a agarrar por este lado los ojos no puedo ver bien de lejos un montón de gente marca 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 ay del lado del lado del lado del lado tengo uno aquí abajo buena Kira buena me voy a echar porras yo sola ah Kira que pasa? avísame cuando te bajes no 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 me bajé no me bajé no me bajé viene en el camión ese perro hay gente abajo eh ahí viene el camión tenemos otra aquí al lado Kira aquí tengo estoy pegando con un equipo Jopla wow quédalo entonces otra uno wey no traigo balas ya Kira no miento no no me lleve a los wey hey se me pueden comprar cómprenme Kira antes que te me vayas no por favor si eh ancestral cállate 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 vamos para allá he marcado un objetivo eh Alberto trate de cubrirme trate de cubrirme ahí no no está a la derecha Alberto a tu derecha Alberto a tu otra derecha gracias bro va a cruzar Alberto te las estoy marcando wey están abajo ancestral se muevan aquí ahí voy por voy por mi lori estoy agarrando poquita altura por donde los viste ancestral lo mas a ver es que van para abajo de ti Kira ok yo voy a pegar eh viene a agarrar mi logra una espérame una media hora ahí te llevo de este lado el pedo que nomas tengo 60 balas se puso bélico esta madre loco o no el gas avanza nueva zona segura ella valió madre valió madre valió madre me van a escuchar ahí yo tengo que ir está uno de este lado movimiento en esta zona no se que hacer wey creo que les voy a agarrar los voy a rodear poquito les tiro humo ah eran dos espérate estoy agarrando poquita zona brincaron 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 ah me agarraron me agarraron entre dos pero tumbé a uno cabrón uy esta bien vamos a agarrar no la vete a agarrar zona porque se nos van a encharizar ahí espérate de wey espérate de wey espérate de wey ancestral te quedaste solo mi hijo eh me voy a quedar porque si no ah ya 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 lo muertaron a wey dale cubrimiento dale cubrimiento Kira hasta� no va nadie ahí ancestral vente, 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 vente vente, vente, vente vente, 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 vente no, no llegó la santa llegó la santa llegó la santa Y tené una traza ancestral No, te quedaste ya, güey ¿Por qué te quedaste allá? Looteando No, ¿cuál es bien? Yo ya no traigo ni placa No manches, güey Según yo lo quiero cubrir, güey Para que agarre zona y se quedó atrás Flachado, flachado, flachado A tu izquierda, a tu izquierda Buena, Alberto No hay pedo, ancestral No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Tres feria, tres feria, puedes levantar uno Ahí está la tienda, viejo, enfrente, ahí la tienes Güey, era el que estaba más muerto Y sí, era el que quedó vivo Sí, güey, él puede, él puede Ella va en la sola Uy, no mames Caja de placas, amigo Tres cajas de placas Déjalo, se está reviviendo el güey No mames, qué pedo con esa partida, güey Sí, güey, me vino Se alteró El pinche pueblo, sí Este me llevé, güey, un 8, güey Yo me equivoqué, el loro No, está tranquilo, güey, está tranquilo Este uno enfrente Uy, no No, déjate para el otro lado, güey, ese güey está peleando con un chingo de gente, güey Déjate para la derecha, mejor, güey Mira, ahí estaba el loro, güey ¿Y el otro a la izquierda? Ahí enfrente de ti está uno, güey, enfrente de ti está uno ¿Va cayendo uno al loro? Ese es otro Si no te han visto, la neta, agarra zona Sí, pues Sí, güey, ahí tienes uno cerquita Para las armas que agarro, güey Sí, güey Tú puedes, güey En esa casa está uno Güey, pero dile como si estuvieras motivado No, pues tú puedes, güey El Alberto ni siquiera gritó cuando lo mataron No, el Alberto le hacen cosquillas, ni ruido va a hacer, güey Oye, cuando vas a escucharlo y vives en casa de Infonavit y no hace ruido Para que no oiga el vecino Sí Le tapa la boca ya Al final, ya al final Para que no Cállate, cállate, voy a salir Cállate, cállate Agarrar, güey, cuánto lo que dijo Ahí va uno, justo ahí Pues, ah, güey, sí, cierto, güey ¿Hay placa atrás? Ah, no, no, si tres placas Si tres placas Si tres placas Pensé que no traía A ver, se lo voy a marcar una vez Va a estar cabrona, güey, ahí está el lobby Ah, pinche Aquí, aquí exactamente fue donde gané Cuando la última perdida Es mejor al aire libre, pinche, Uri, el Koshi Cochino Se pasó el lanzo Ay, futuro, señores Ay, futuro, señores Ay, futuro Agarra ese lori Esa lori Esa caja, güey Y lo atrás a la tienda Ahí vas a poder agarrar a dos Mira, cajita naranja abajo Dinero en el suelo Bueno Mira, cajita naranja a un lado Hijo de su madre Pero la... Eso... Ahora sí Vamos, ancestral A como te enseñé Mira, mira Hola, güey Ahora sí Let's go Pero no revivas al Alberto Ese güey no trae... O sí trae dinero O sí trae como 20 mil La neta, reviva el Sinaloa, güey No, te creo No tenía tanto Vete, vete, vete Vete, porque volumas Sí, no manches No traes humo Ahí traes humo, güey No, traes por ahí Por eso lo hubieras aturdido El contacto con la naturaleza Me convierte en una bestia A la bicha No manches No manches, Uriel Voy a calar mi lag, man Ay, porque se salió el Alberto ¿Por qué se salió el Alberto? ¿Se agüitoque? No sé cómo armé esta arma Se salió tu compa Y es la que está diciendo secundaria Voy a correr el Sinaloa, pero Se salió Corro esa Ya he terminado mis clases ¿Ya? ¿Y cómo te fue? ¿Sacaste puro 10? Voy a ponerte una estrellita en la frente Puedo que la Gemlo dispara muy despacio Ah, pues ya va a ser el día del niño, va Ni me acordaba que va a ser el día del niño Me voy a quitar el color red De la cabellona Siento como que responde más Oye, ¿están jugando ustedes o qué? O están en el lobby Estos vatos están jugando, loco Ah, no Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Eh, no los escucho, eh No, ese color hizo que me enamore más de ti, mami Ok Mami Por eso es para que se desenamore Eh, ¿qué pasó con Alberto? Chido chido, chido, pues bueno Voy a regresar No, quiero experimentar Quiero otro color Estoy encontrando partida todavía Era tan lleno Quiero otro color ¿Qué color sería perrón? A ver, vamos a buscar colores Colores de tintes Colores Lo que cae la partida Quiero a players No los puedo escuchar Porque está buggeado Hasta que empiece la partida Los voy a poder escuchar Ah Yo creo que sería bueno Ponerme Es que yo quería llevarme este color Por si Por si iba a lo del A lo del Gamergy Pues se miraba perrón Pero Ya Le perdí el miedo A los tintes Locos Amarillo 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 pollito No Tenía pensado Más bien En lugar de pintármelo Dejarme que se me saliera El color Un poquito Yo creo que este color Está perrón Miren Un magneta Un magneta Un magneta Para cambiarle poquito O este Este se ve perrón No Ese Así moradito Ese me daría bonito Rosa Fíjate que muchos Me han dicho que rosa Porque tengo Tengo esta Tengo esta Subí la foto O no la subí Ya regresé Creo que no la subí Pero tengo una Donde Donde se me ve el cabello Bien rosita De cuando se me decoloró La primera vez Cuando me estaba lavando El cabello Que me va a cambiar El color de la greña Ahí está bien En rojo Pronto nos desplegaremos Aprovechan para calentar Ah Mira 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 Bien perrucha La que era acá Con el moradito Miren Watchense Así Así se miraba bonito Miren Déjenla abajo Un poquito El brillo Mira Se miraba bien Rosa Se ve perro Ay no enfoca bien Pero si la mirando Ahí se me miraba bien Rosita Rosita Mache Mamalona De hecho Ese color Me lo van a poner Aquí Aquí enfrente O sea Me van a dejar Este color Si me lo van a poner Aquí nomás En todo el contorno De aquí Y de acá Pero de aquí enfrente Me lo van a hacer El contorno De ese color A ver como queda Bueno ya 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 Mucha tinta Mucha tinta Las partidas Vamos a ganar Let's go Dale pues No digo que me duele la panza Siento como que necesito Una pizza Como que No traes cólicos Andas hormonal también Ya le va a bajar también Sí La meta La partida ¿Puedo jugar? No Mira dime si puedo jugar Si no me pego ¿Eh? ¿Me puedo salir? ¿Para qué se aventaron? Ya aguanto barra Ya aguanto barra No Marira increíble Nadie me hizo caso Con mi marca Chale Ando más perdida Que encontrada A ver A ver A ver A ver No Aquí está uno No No Debo uno Por atrás No No Si hay En paz Estaba uno No 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 Estaba hecho Estaba, bro, estaba, bro Qué nervioso, bro El objetivo es eliminar a todos los enemigos ¿Dónde cae la Kira? Un compañero está en el gulag ¿Dónde cae la bolita? La UV de respuesta enemigo activo Vuestro compañero está en el gulag Si sobrevive Se redesplegará Quítese, quítese ¿Cómo te mataron, Kira? No, la Kira está viva todavía No, la Kira está viva todavía Ahí está bueno arriba, eh La Kira Unos cohetes me vendrían bien Tengo miedo, güey Me hice para atrás poquito No he encontrado ni una arma No he encontrado ni una arma El morrillo Watshack, dice el Miedo, güey, mato a uno Espera, aquí tengo uno, aquí tengo uno Aquí está Tengo que estar, cierre la puerta No 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 Yo le he caído a la bola Oh, güey, me la pegó el güey ¿Me traigo por ti, loco? Ah, me mató el chido Oye, trae sus armas, güey Quiero batalla en Orion, los cabrones Ahí está, güey Una revivida, loco Eh, trae la gemloca en Orion, el güey Sin miedo, Kirita Sin miedo, Kirita Pues es que no, no, este No sé si hay más, no me quiero ir así nomás Mira, ese, güey, trae la gemloca En Orion Una revivida, ¿no? Gracias Voy a dejar, voy a dejar mi dinero ahí en la tienda Voy a dejar mi dinero ahí en la tienda Mira, puede Baja el dato, el micrófono Que se escucha bien ¿Cuál micrófono? Eh, el micrófono de quién, güey El toío ¿El mío? Sí, el toío, el toío Ah, caray Sí, se ve bien recio Ya, 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 ya ¿Cómo la ves? No, no la vemos La escuchamos Tranquilo Viene gente Ah, pero ahí, eh Viene gente, viene gente Ya le bajé un poquito 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 Prucha, eh Prucha, eh Prucha, eh Ya Ya Quédate, con la punta, bien rápido Nada Acá está, aquí está, aquí está Ahí se los marco Roto Lo estoy marcando Está reventado Está reventado Bueno No, papi No, papi Este teco, la madre Tiene un clase de francazo Eh, le di con la pistolita Pues, ah, ya lo tenía reventado Eh, porque a mí no me dan las kills Yo, yo lo reviento Y se la dan al que lo remató Y cuando yo lo remato ¿Se la dan al que lo reventó? Yo lo maté No lo rematé O lo remataste Es porque le diste lo que le faltaba Y luego lo terminaste de matar Eh, eh, eh Tengo un JV y lo tiro No ¿Qué ves? Yo no vi nadie Ay, demasiado tarde No, Kiritas Sí, sí Quedas de ser Kiritas Mira, aquí en todo modo Ven a ver, ahí está la tienda Este viene para acá Pues, compramos la oro rápido Compramos rápido la oro Y le metemos a la gente Hablo así en raro, pai, de Ander Puerto Rico Uy, uy, uy Con razón dije Esa voz como que Se me altera No, no, no Ok, viene, ahí viene Ahí está dinero, ahí está dinero Caliente, caliente Hola, Alexis Me llamo Kira No, no te llamas Kira Digo, es mentira Aquí están, aquí están Aquí están Loro, loro, loro Caliente, caliente Tíralo para acá Loro, ¿qué? Eh, falta dinero, perros Ay, yo solté ahí A mi chavo en la tienda Pues, ya agarré Todos los chavos Ay, cabrón Toma, mera Tengo más chavos Dámelos, dámelos Bien, enfrente de ti Alexis, tienes agente, güey Acá, güey Está bien, ya tengo el knife Tíralos, tíralos, tíralos 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 Ay, no mames Falta dinero Tíralos, tíralos Loro, papi, yo no me tengo que mover, papi, el loro, el loro, no me tengo que mover, el loro, duro. Le va a caer el oro, mira, mira, cayó uno ahí, voy pa' la guerra y voy a ayudar a la guerra. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, ya tenía el dinero. Ah, no se va a caer, no se va a caer, no se va a caer. Me quedan dos, me quedan dos. Un tercero, abajo, 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 abajo. Ya tenía el dinero. Aquí, aquí, aquí está, aquí está. Ahora sí, te voy a dar una chance más ni almazar. Aquí tengo gente, aquí tengo gente, papi. Aquí en mesa. No, me quedé mucho quieto, parado. Me quedé mucho quieto. Abajo tuyo, abajo tuyo. Vienen, vienen subiendo. Muertos. Bueno. Buenísimo. Cuando me subo. Corre, 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 corre. Viene caer gente, viene caer gente, mi loro. Yo aquí tengo dos, aquí abajo conmigo. Durbísimo. Bajé flaca, nomás, revivieron en la tienda, ¿eh? No papi, ustedes no hay pedo, yo no los tiro, los dejaba rotos ¿Dónde los tímedos? ¿Dulanco abatido? Movimiento Algo contigo Alexia, atrás, atrás de ti, atrás de ti Alexia Ahí tienes uno, en la casa Es que no se escucha nada porque los micrófonos de ustedes se escuchan mucho ruido Yo no tengo ruido Yo tampoco, claro Yo lo que escucho es la mayoría de los pasos Pues yo puedo escuchar Yo lo puedo escuchar hasta de bien lejos Tengo a mi familia amarrada y tapada Oye, tengo a mi familia amarrada en la sala con un tapabocas Para que no estén haciendo ruido Mientras juego ¿Van a correr? ¿Qué van a correr? Yo traigo asalto y un subfusil Yo también le voy a correr lo mismo Ah, espérame un segundo, tengo una llamada Mmm, Sinaloa, Sinaloa empresario No mames, me dejaron solo Yo marqué, marqué, marqué Uy, ¿para qué te fuiste hasta allá? Les marqué, les marqué y les marqué y agarraron sus loros ¿Qué hiciste ahí? Está solo No, no, güey ¿Dónde están? Marcalo Mar Ensuite Muchísimo ¿Dónde está alguien acá ? Me le digo así Bien mobile No te información No te información Tiene contenido Está bien llamada play, discúlpame. ¿Eh? Tienes 26 bolas. ¡Hala, a ver! No, valendo, Berto. Eh, disculpe, está bien llamada. Está bien. Una llamada importante. Están llegando. Ah, es que debe llegar a aquellos que les llegué primero. Aquí ya se iban a montonar. Y... Una vez más, una vez más. No escuchaba nada. Ok, vamos a ver si es el micrófono. ¡No! Nada escucho. A ver. ¿Tenía burla, qué? Tenía burla. Ah, ¿sí? Sí, perdón. Perdón, pensé que estamos todos muertos. A ver, pues. ¿Quién es el ruido? Ese mega mamó. ¿Cuál ruido? ¿Quién es el ruido que se escucha? Ese mega mamó. Ese mega mamó. No, ya no los voy a escuchar, güey. Se volvió esta madre otra vez. ¡Ay! 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 ¿Quién es ahora? ¡Alexis! ¡Ay! ¡Ay! Ok, ¿cuál es? A ver, ¿qué... ¿Qué? Hey, hey Keira, habla en tu micrófono, habla. Kira. Kira. No, no la escucho. Kira, no, espérate, espérate que empiece el juego, güey, el peor es que se volvía a estar mal, güey. Mira, pues cuando estemos queriendo así, no hablemos mucho, vamos a tratar de decir dónde está más el enemigo y más de eso. De decir dónde está posicionado el enemigo. Pero yo se los marque, güey. Sí, yo sé. Mira, están campeando. Es alguien regañado. Sí. vamos a poner una roble 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 vamos a ver quién saca más kills Ya está. Sí, es tu micrófono, Lexi. Se escucha bien recién. Sí, güey, ese todavía se escucha un chingo de gente. Sí, güey, ese... Y luego dice que somos nosotros, ¿no? Bájale poquito la sensibilidad, güey. Nomás bájale poquito, nomás la sensibilidad del micrófono. No le voy. Y al cien. Se escucha hasta que están en el baño, pa. Sí, te se acaba de echar un pedo a alguien ahí, loco. Truc, cuando cayó el mojón se escuchó. Ya, no. ¡Guájala! ¿Pues qué, güey? Ahí se escucha todo. Lo bajé a Dios, lo bajé a Dios. Chido, chido. Bueno, creo que usted tiene que bajar a cero, pa, y por qué no la escucha todo. Sí, güey, todavía se escucha como... Ya, 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 ya no le voy a decir nada. Ya, ya, ya. Ya no está mal, eh. Dale, lo bueno, bájale. Chido, chido. Estamos un break. No, bájale a cero. Súbele. Súbele a tu threshold. Y nomás se va a escuchar tu... Nomás se va a escuchar tu voz. Tu hermosa voz. ¿Te escuché hasta el centro? Güey, no te escuches nada, güey. Se mutió. No te escuchas, güey, pero el del baño sí lo escucho todavía, güey, ¿eh? No, güey. No tienes que bajarle mucho. Nomás bájale... Nomás súbele al threshold. Súbele al threshold y así vas a estar bien, güey. Ahí, ¿no? Ándale. Ándale. Ahí, lo dejé un 8. Ándale, esa, ahí está perfecto. Y ahí sea yo, yo me escucho ruido y nada que era solito que estaba turbiendo. Era él solo, no escuchaba nada. La, mera. Decía que éramos nosotros, güey. Hasta el fin. Oye, pues sí es cierto, ¿quién es? Y el micrófono del baño, te lo veo cuando se escuchaba, güey. No, güey, lo que sí pasa, güey. Eh, agarrámalo, ¿o qué ruego? Sí. El pay. Tenemos una cerca de aquí. Gente, gente. ¿Dónde está el ché? Gente, ¿dónde está el ché? Viene cajando por acá. Aquí enfrentito. Aquí, aquí. Marca, marca, marca. Oh, ese. Ah, eso. Venía, no, no, un güey cae más cerca. Pero vamos por el oro, primero. Ya se aventó, ya se aventó. Ya se aventó, ya se aventó. Papi, por todo el caso se fue a la... Ya ves. Papi, a mí, a mí. Les dejó el money. Ah, gente aquí arriba, gente aquí arriba. No. Ay, demasiado tarde. Sé fuerte. Los superiores. Y... Lo vi muy tarde. Bueno, ni lo vi. Más bien, me dijiste, me quise mover y vale. Otro soldado. Otro soldado. Otro soldado. Otro soldado. No, dime. No, Alexis habla. si está hablando si está hablando no no lo escuché oh pues déjale sube el volumen a él porque no no lo dejan hablar porque no se conviene me están doliendo partes de mi cuerpo que no pensé que me fueran a doler me cagas aquí a la vez la cuestión es que yo nunca muero adiós bebé chico chico bro goodbye bro la cuestión de aquí es que yo no muero no, esto va a caer aquí hey, ¿cómo me la escape? ¿quién sabe? pero me dice o hay gente por ahí uuuh, llegó un carrito aquí veo movimiento chingueso, madre localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor aseguradlas entrega de armamento en camino caja fuerte abierta a por las demás cuidado, zona peligrosa madre, ¿y por qué tú te pusiste este, Keira? si, ese es como el nombre de mujer, ¿no? ¿por qué me puse Keira? porque me dieron ganas no hay nombre de mujer, ¿o qué? chale, no, pues, sorry es lo que hay el peor tantito, ¿ah? chale te digo no siempre no tiene lo que quiere sí, pues etc no, esta madre no mira no impatient espera, ¿ak beié entrecctor께서 le decía el correo y esta es una mierda ni estás teandoando funciona 2x2 2x3 1x2 ¿1x2 3x4 3x4 4x1 4x3 Oh maybe Nunca tiene un empire A mi a mi a mi Yo iba para contigo pero ahí estaban no a la subida para eso viejo por lo menos revivía a alguien si tengo que ver a este río a cabrón ir a la ley si está muerto dijo que nunca muere qué pasó los milagros existen déjalo déjalo déjame el ex que el paso el pana pues se le está tirando a mi nombre no manches lo defienden más que nada estos son compas no mamadas cuando sea grande quiero ser como tú no se están rastreando tu cabeza voy a revivir sabes que yo me pongo bajo bolsadero ya mismo cierro vámonos ahora si viene gente voy a agarrar las armas ya está haciendo colores que voy que voy viene un camión se mató se mató no se mató no se mató se hundió conmigo Me están dando Aquí tomé uno, aquí tomé uno Aquí tomé uno enfrente de mí Enfrente Disparale, disparale, disparale Disparale Son dos, son dos nada más Necesito munición de calibre medio Voy a lanzar uno No voy a besarte, morir Atrás de mí No, puede ser posible Ahí está Wey, apenitas Iba a llegarle al vato ese Y me dio uno de atrás ¿Langular o no? No, yo ya no Nada Nada más está el El que nunca muere Está vivo Me va a pegarle al tigro con el que trabajó Pero yo voy a más Se pasan de las... Oye, ¿cómo estás tirando carrilla? ¿Qué pasó, pues? ¿Con quién juegas? Estoy jugando con... Con el inmortal Con el inmortal Con el ancestral Con el Sinaloa Y con el... El inmortal Y con un amigo del Sinaloa Dale, 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 parche Sí, bueno Y tú andabas jugando Y ni me invitaste Te invité Y ni me hiciste caso Y le invité el diosito Y tampoco Pero está bien Ahí puedo Era que la tiran para revivirme Era que llegue para revivir al Sinaloa Que está en el stream Tenéis compañeros fuera de la zona segura Sí, güey, me acuerdo Cuando... Cuando éramos amigos Sí, que sepa Eh, dame tu dinero, dame tu dinero Ah, sí, güey Tú guerrera, es porque a ti no te matan Lo tienes bien easy con ese vato, güey Voy a correr, voy a correr a... Sniper yo me acuerdo Yo también voy a usar el sniper, pero para ver por qué ¡Aaah! ¡Yingazos! Mataron a... ¡Aaah! ¡Ahí me da 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 Eh mira, nadie se da cuenta de que te faltaron Oh no, let's go No andaba con el diosito, no andabas tú con el diosito Ah entonces ese hombre me engañó con quien sabe quién Tienes monos enfrente de ti, si Nelva Si, 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 ve que estoy coheteando Están bien abiertotes, Nel Es que yo le mandé mensaje porque hoy se quedó el invito y... Me dio chorizo Ah la gente va a venir, ¿no? dale al ancestral que también el vale todos contamos igual no traigo de enfrente de enfrente vámonos en el globo vámonos en el globo vamos a usar protección vámonos jajaja, bendejo juntan ocupaba placas de aquí abajo solo me metí a checar configuraciones y me salí porque estoy arreglando todo para la cirugía mañana amenazas en la zona amenazas en la zona amenazas en la zona no traigo baletas no traigo baletas de sniper entonces lo voy a dejar aquí hay aquí hay yo estoy corriendo escudo yo estoy corriendo escudo y traigo la hemlock la acabo de levantar por si trae malas de AR me dicen para tirar y no traigo y no traigo pasamos en esa zona que tiraron que tiraron que tiraron eso la hueva oye ibas a salir el mismo día dark o o te vas a quedar internado o que o 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 rosa vea acá tenemos gente también veo movimiento esta madre no se sirve wey por que ah neta donde la llevo ah ya tenemos gente ya tenemos gente ya tenemos gente Hombre, el maliente pone los humos bien lejanos, güero Uy, le estaba haciendo cruzado, chelvato No sé dónde entraron ese Ah, de aquí enfrente, aquí enfrente Le estaba dando a que haya un escuadrón completo ahí Trata de revivirme si puede Eh, te regreso No, por ahí por la derecha, a ver la derecha Placas Tienen AR ¿Quieres más allá? Acá, acá, gente, de este lado No, me tiro, otro vato de otro lado No, esto fue ahí Yo les marqué que había alguien ahí Ya vayan para arriba ¿Cuántos quedan ahí arriba, bro? Hay uno nomás Hay uno nomás Voy a curarte Segadora lanzada Te tengo, te tengo Está el vato ahí arribita, eh Hacia acá, hacia acá Ah, se tronó la caja, güey Tengo caja de emulición, tengo caja de emulición, se ocupan Eligen ese micrófono De este güey ¿De quién es este güey? Del maleante o brillante o como se llame Yo no sé, papi Yo ni yo lo bajé No me toco no lo sé Ah, va a ser el del ancestral, ¿no? Que hago un movimiento No, yo estoy bien Ya se Puede que haya amenazos aquí Ah, así me duro Checa asegura Movimiento, avanzo Trae a nosotros, trae a nosotros Trae a acá, hay que checar a Kiki Que echar ojo ¿Será que me han regalado la plaquita? Cala, cala aquí Sí, ese es el Mike Está algo fuerte ¿El mío? No ¿Muteame? Hay que atrever la partida No, no soy yo, en serio No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Máscara, papá ¿Quieren caja de munición? Enfrente, enfrente No, es el Ansarate, el... como se llama ese muchacho ¿Yo qué? No, sí es tu Mike Rock Atención, sector peligroso Veo movimiento Aquí, 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 aquí Aquí está un sniper, un sniper Parte del equipo está fuera de la zona segura Aquí está uno, eh Cuidado Por ahí andaba uno No, 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 no Ahí andaba uno Y no hay que le tirar a ver Aquí hay enemigos Hijo de tu pinche cola, güey No Estoy safe, estoy safe Rive, rive, rive Rive, rive, rive Mover por este lado Aquí tenemos una caja de munición Enganche a cerca, trasladando zona segura Entre los mejores pelotones, adelante Enganche a cerca, la zona segura está lejos de nuestra posición No es brisa Remarcado un objetivo Remarcado ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Eso micrófono sí es el de tu compa! ¡Anceral! ¡Anceral! ¡Ancestral! ¡Ancestral! Sí, güey, sí se escuchaba un poquito así, güey Pienso que yo... Bueno, sí, güey Pienso que era como con un ruido que salía del tuyo ¡Ojo! ¡Salió un ruido del tuyo! Ajá Sí, güey, está bien, güey Ya me hizo efecto el pinche café, güey Ya no me quiero ir Me quiero quedar haciendo stream hasta en la noche Pero me voy a tener que ir Dale, dale, dale Vale, aquí vamos a estar Me voy a ir Me voy a ir a comer ¿A dónde vas? ¡Ordena una pizza, güey! ¡Pizza! 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 Sí, güey ¡Ordena una pizza! ¡Come dinero! ¡Yo no como otra! Sí voy a comer y ahorita vengo Ya me está dando hambre Fue... Fue perrísima esa partida Nada, esta sí, eh Estuvo buena, eh Con ruido y todo Estamos muriendo, reviviendo Muriendo, reviviendo Con ruido y todo, pero ganamos El inmortal El inmortal Se la llevaban El inmortal se la llevaban El cielo Nada más y en el culo ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero yo lo reviviendo! ¡Una vez más y ya! ¡Ey! 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 Se dio cuenta que te mataron No, yo nomás lo miraba En el cielo cuando lo revivió Le vino inmortal Agárrese que vino el inmortal Pero lo revivió a todos Lo revivió a todos Sí Pero es que me dio más risa Porque como ustedes dijeron que era Que era inmortal Ese güey dijo yo siempre gano Ese güey dijo yo siempre gano Y nos dio la win Yo nunca me muero Muerto pero nos dio la win Yo los viro desde el mundo Se le gana Y si me reviven Desde el aire los veo yo Antes que caiga Les marco los enemigos Desde arriba Yo los marco Porque si caigo Me matan Como me dicen El inmortal Tú pues no Dile Inmortal es nomás yo Qué cura con el Qué bueno Lo bueno Lo bueno Que nos divertimos Y ganamos una No lo olvides No lo olvides Y ganamos una La neta Ahorita voy a mirar Voy a mirar el stream Ahorita que lo apague Lo voy a mirar Voy a ver cuántas veces se murió el inmortal Y lo voy a contar Voy a hacer un pinche tiktok Mi compa el inmortal Cuando dice Yo siempre gano Yo nunca me muero No No wey Y también cuando dice Y también cuando dice Es que yo no escucho nada Y era su casa Es que yo no escucho nada Y era su micrófono No Cállense Cállense Pues si no estamos hablando Es en tu casa Que cura con ustedes La neta Ya me están llorando los ojos No Que te llores otra cosa Ya me voy Adiós Se lo lavan Vira a comer Bye Ya está Chido 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 Ay no Sangre de Cristo Redentor Elos guacho pues Elos guacho pues Ayos 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 Ayos